Muy bien, bueno, pues nada, por esta... Nada, el comentaros... Vamos, he trabajado con Carlos... Yo llevo trabajando en Hootsuite en las oficinas de MEA en Londres desde el mes de febrero del 2013. O sea, como podía hacer dos años y medio aproximadamente ahora mismo. Entonces, desde que entré, o entré para llevar lo que era sur de Europa, porque bueno, pues la empresa está creciendo mucho, para gestionar o llevar todo lo que era la parte empresarial de Hootsuite. Luego ya hemos ido creciendo. Cuando yo entré en Londres, éramos 12 empleados, ahora somos 140, o sea, unos años y pico. Y cuando yo entré a Hootsuite éramos 280, ahora somos casi 1.000. Entonces, bueno, pues un crecimiento muy rápido. Hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, yo llevo eso, versión empresarial. Y os quería preguntar para ubicaros un poco, o sea, ¿quién ha utilizado como Hootsuite la versión gratuita? Vale, muy bien. Porque bueno, ahí la idea, y también, o sea, dejar claro, o sea, yo cuando, el hecho de venir aquí a daros esta sesión, no es tanto vengo a vender mi libro y contaros lo maravilloso que es Hootsuite y tal, sino compartir con vosotros experiencias. Pues eso, pues al final, el hecho de vender la solución empresarial me ha llevado a sentarme con mucha gran corporación, tanto aquí en España, Portugal, Italia, y luego al final pues también en Reino Unido, en otros países en Europa. Entonces, es compartir un poco la experiencia con vosotros. También por ubicar a Carlos, cuando yo empecé a mover el negocio empresarial aquí en España, bueno, pues la idea fue decir, oye, necesitamos gente sobre el terreno, gente bien formada, gente que conozca bien la plataforma. Entonces, bueno, pues, le he trabajado a Carlos en otra compañía, estrenos 21, con un conocimiento profundo en temas de digital, entonces empezamos allá a mover operaciones conjuntamente. De ahí viene, pues, la buena relación que tenemos. Entonces, bueno, pues, insistiros en eso, ¿eh? Yo voy a ir pasando, me gusta ser desestructurado, o sea, en teoría hay que ser estructurado, pues a mí me gusta un poco ser desestructurado. Entonces, pasar un poco por encima de una presentación, la idea luego es mostraros plataforma, os puedo enseñar un poco lo que es Hootsuite empresarial, lo que es Enterprise, y luego una plataforma que tenemos para gestión de, para escucha activa en redes sociales, que es súper divertido, pero al final es escuchar lo que se comenta sobre Mango o Massimo Dutti, o sobre el Fútbol Club Barcelona, o sobre Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, bueno, es tener acceso a esa información, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ya estoy muy presentado. No se sabe muy bien lo de mi título, es totalmente variable, ¿no? Dependiendo de lo que haga y tal, pues, vamos a ir cambiando. Esa foto no es de hace mucho tiempo, eso es cuando aterrizé en Londres hace dos años y medio, lo que pasa es que con Barba es un poco más mayor y tal. Entonces, bueno, agenda. Aquí vamos a pensar, situación social, ¿cuál es mi percepción o lo que yo veo actualmente en lo que es la gestión empresarial de redes sociales? También hablo de gestión empresarial, yo diría gestión institucional, pero también ahí podemos meter administración pública, o sea, cómo gestiona la policía, ¿no? O sea, las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno, menciono, hablo mucho de empresarial, pues bueno, si no es complicado, ¿no? De decir. Luego os voy a mencionar varias tendencias, o sea, que también venimos viendo desde Hootsuite una evolución y tendencias naturales. He metido unas slides que tenemos sobre un estudio social que hacemos todos los años en Hootsuite con un entorno de unos 100 clientes enterprise, o sea, grandes corporaciones, y entonces son preguntas o encuestas que se hacen a altos directivos dentro de las compañías para entender un poco mejor cuáles son sus preocupaciones, etcétera, ¿no? Luego os hablaré de organizaciones sociales, que esto es fundamental. O sea, yo siempre que hago una presentación de Hootsuite es el formato de organización social, ¿vale? O sea, no es un departamento de marketing, una persona gestionando redes sociales, es una organización, al final, ¿no? Ejemplos interesantes en España. A ver, aquí os puedo contar un poco más lo que yo he estado más focalizado. También me comentaba Carlos a que muchos de vosotros sois de Latinoamérica, o sea, también he tenido pues cierta interacción. De hecho, la persona en Hootsuite que lleva todo el mercado en Latinoamérica, antes, o sea, cuando yo entré, ya estaba en la compañía, llevaba al mercado español, entonces he interactuado mucho con él. Entonces, bueno, también conozco, diría, bastante bien el mercado latinoamericano. También diferenciando por países, obviamente, etcétera. También en el Ciro, acabamos de abrir oficinas en Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, y en México también. Vamos, está más en proyecto, pero vamos, en los próximos meses se abrirán. O sea, en Latinoamérica tira en cuanto a darles. Bueno, y luego, al final os ponía a escuchar para entender que es para saltar a Uberview, que es la plataforma que tengo para, o sea, escucha en redes sociales. Y ahí entrar con ejemplos concretos y mostraros cosas que yo quiero. Situación social. Evolución durante los últimos años. Yo aquí os diría los últimos tres años. O sea, los cambios que yo he visto desde cuando empecé a tener relación a nivel de negocio, negocio y redes sociales hasta ahora. Y fundamentalmente era, hace tres años era muy común encontrarte en una gran empresa en España. O sea, estoy hablando de top 3 a nivel de, pues yo que sé, de seguros, empresas de turismo y tal. O sea, que llamabas y tal. Había una persona, o sea, un chaval de 27 años, gestionando los canales sociales de marcas súper fuertes y súper conocidas. Entonces hacían, y decían lo que les daba la gana sin ninguna estrategia ni nada, ¿no? Tres años después, errar a la gran corporación que no tiene una estrategia, puede ser más avanzada o más básica, pero empieza a ser ya raro. Y luego, os diría, también una involucración grande de lo que son los órganos directivos dentro de departamentos de marketing, departamentos de comunicación corporativa, etc. Entonces, bueno, os diría eso. De una estrategia cero a estrategias ya un poquito más trabajadas. Algunas de ellas equivocadas, pero por lo menos es una estrategia. Entonces, otra cosa también interesante es del community manager a social media strategist. Entonces, yo me acuerdo, bueno, este es un ejemplo personal. Una cuñada mía, me acuerdo, pues hace como cuatro o cinco años, recién salida de la facultad de periodismo, bueno, pues entró a trabajar en una de las agencias de comunicación más potentes que hay aquí en España. No digo el nombre. Y entonces me acuerdo que ya, pues mira, soy la community manager de la agencia. Entonces, a mí me llama un poco la atención. Digo, joder, acabas de salir de la facultad de periodismo, no tienes ninguna experiencia profesional, no conoces negocio, no sabes ni cómo la agencia genera negocio para los clientes que están llevando a las redes sociales, ¿no? O sea, incluso de algunos de los clientes de la agencia, ¿no? Entonces, eso yo creo que, igual que pasaba ahí, ha pasado en muchísimas corporaciones. Entonces, lo que hemos ido viendo, y también yo creo que los propios fabricantes o las redes sociales hemos ido empujando para deciros, oye, señores, tenéis que establecer o poner una estrategia para ver cómo podéis generar más ingresos o generar más negocio fía redes sociales. Entonces, para poder hacer eso, lo que tenéis que hacer es posicionar a una persona con conocimiento en redes sociales y conocimiento de negocio a nivel de estrategia. O sea, cómo gestionar las redes internamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya es bastante como la figura del head of social, la verdad es que hay terminologías las que queráis, ¿no? Pero bueno, social media strategy yo creo que es bueno, ¿no? Una persona que tiene un punto más de estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante para vosotros, pues, de cara a salir, de cara a trabajar, o incluso llevar redes sociales, a lo mejor en grandes corporaciones. Yo creo que es importante que siempre vendáis esa idea de que yo conozco el negocio. A lo mejor no vais a tener el mismo conocimiento, obviamente, que una persona lleva 20 años en esa compañía. Pero sí hacer ver a nivel de management, o sea, que entendéis el negocio, entendéis cómo la compañía genera ingresos vía digital y a través de digital, y luego, pues, vía redes sociales generando tráfico, pues, a mi página, a las páginas de e-commerce, etc. O sea, eso yo creo que es importante que lo mostréis, porque cada vez se mira más eso. El choque generacional. Management que no entiende lo social digital. Esto es... O sea, yo he visto situaciones, diría surrealistas, ¿no? Surrealistas en el sentido de... Y yo creo... Aquí cuando veis esto, el choque generacional, a nivel de management, uniéndolo con esto, negocios clásicos, transformación digital... ¿Hay algún sector, algún vertical que creáis que encaja especialmente en esto? Bueno, yo estoy haciendo mis becas en Axatec, y ahí no nos manejan redes sociales, entonces, yo no sé qué... O sea, no... No ven necesario entrar en este ámbito de las redes sociales, pero... Pero Axatec es... O sea, empresa de tecnología, ¿no? Sí. O sea, no tiene redes sociales. Vale, pero yo... Efectivamente, pero... Digo, eso también se ve mucho, un poco en esa línea, el formato, o sea, yo también diferenciaría mucho lo que es B2C, o sea, empresas que van a consumo, o empresas que son B2B, ¿sabes? Aunque luego también os diría ahí que hay una oportunidad de negocio brutal a través de redes sociales, en las empresas B2B, más empresas de tecnología. Pero... Pero un sector... Es que yo creo que es como muy evidente. O sea, si yo os dijera... Finanzas... Yo qué sé... Turismo y entretenimiento... Administración pública... Media... Yo qué sé... Operadoras de telecomunicaciones... O sea, ¿en qué sector se ve más evidente el choque generacional y los negocios clásicos problemática para la transformación digital? Oye, pero es que es una telefonía. Bueno, por lo menos a mí que se me viene ahorita una empresa es Nokia. Me parece que no se supo a hacerse bien en el mundo digital. Nokia. Bueno, prácticamente. Oye, que si es de estrategia... Una falta de estrategia muy clara en el caso de Nokia. Vale. No es en la que estoy pensando, pero sí que... El sector de banca de finanzas, como lo dices, es muy conservador y... Siempre... Eh... Le cuesta más alto... Más a ellos... Los sectores... Altos sectores no lo ven. A mí me parece que no lo ven. Vale. A nivel de... A nivel de banca de finanzas... Eh... Es la atención al cliente. Es la atención al cliente. Es la atención al cliente. O sea que al final, si yo soy el BBVA y tengo mis clientes mandándome quejas, solicitándome información o lo que sea en Twitter, pues al final es que tengo que saltar ahí y empezar a interactuar más. Perfectamente... O sea, yo creo que hace dos años y pico, o sea, el mundo de la banca estaba como muy... O sea, costado como entender. Pero yo creo que ahora mismo os diría que en algún caso estás un ejemplo de ser punteros, ¿no? En esa transformación digital. Hasta el punto que no sé si habéis visto un vídeo, Carlos, yo no sé si... Si tú lo has visto del presidente del BBVA, de Francisco González, hace dos o tres semanas, bueno, se han cepillado, vamos, han despedido al CEO de BBVA y a otros siete directivos. Y entonces, a raíz de eso hicieron un vídeo que salía Francisco González, pues es la banca BBVA, o sea, siempre con chaquete y corbata, todos muy... con gemelos y tal. Entonces salía el tío sentado con una librería detrás y luego pues con una camisa sin corbata y tal, y entonces venía a decir eso, es decir, o sea, transformación digital. O sea, tenemos que cambiar la forma en la que entendemos el negocio actualmente, o sea, con todo el tema de los dispositivos móviles, aplicaciones, las redes sociales y tal. Entonces era el propio presidente del banco, o sea, un tío con 65 años puede tener. Entonces, prácticamente yo creo que la banca hace dos años, pero ahora mismo yo creo que están un poco más por delante. Bueno, digo, agencias de viajes, ¿qué entendéis por agencias de viajes? ¿Dónde comprabas billetes? Claro, pues... O sea, el local. Pero ahora tienes que... Claro, pero eso sí puede, ya no existe. O sea, el local, ya no existe... El local físico. Físico. Efectivamente. Bueno, digo, hay mucho también... Aquí hay muchas mezclas de cosas, de tema digital, es decir, de lo que es el retail, o sea, las sucursales o las branches, a formatos ya de compra online. Entonces, bueno, ahí hay una revolución montada brutal. Efectivamente, ahí es evidente, o sea, que no se ha sabido hacer bien. Pero, el sector y el vertical, y el vertical, en el que estaba pensando es media, medios de comunicación. Medios de comunicación. Claro, bueno, digo, el grupo Ocento, Prisa, o sea, los que conocemos, los que a lo mejor sois de fuera, ABC o El País. Son, bueno, básicamente los dos grupos más potentes a nivel de grupo de comunicación en España, han sido Prisa y Ocento. Los dos son clientes enterprise de Hootsuite. Entonces, claro, al final, os pondría ejemplos, o sea, no entro en nombres concretos, ¿no? Pero, por ejemplo, os daros así como una idea, ¿no? O sea, algún grupo de estos hace, pues no sé, cuatro o cinco años, tenían tres mil empleados. Tres mil empleados. Yo digo hace cuatro o cinco años, no os digo hace veinticinco años. O sea, hace cuatro o cinco años tenían tres mil empleados, ahora a lo mejor tienen cuatrocientos. ¿Vale? Bueno, o sea, lo han pasado súper mal. Bueno, además, Carlos, esto también lo sabe muy bien, porque se ha movido mucho en todo el mundo. Editorial, la venta de publicidad, eran negocios, o sea, que vivían básicamente de vender publicidad, ¿no? En papel. O sea, tuve un periódico, pues me ponías el anuncio de Citroën, etc. Y entonces, pues hasta en general, era muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con los medios de comunicación, los medios de prensa, prensa de papel, etc., eran... funcionaban muy bien, negocios muy saneados, agarraron todo el dinero que querían y más. De repente, surge internet, surgen los periódicos online, se democratiza, ya cualquiera se monta su blog, cualquiera ha escrito sobre lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pues un gran problema. Entonces, el problema aquí, choque generacional. Y entonces, ¿a mí me ha pasado? O sea, de llegar a sentarte, sentarte y decir, oye, o sea, con un responsable de estrategia, ¿no? En uno de estos grupos, o sea, trabajamos con más grupos de medios de comunicación aquí en España, ¿vale? Y entonces, la persona que está a nivel de estrategia con la transformación digital, intentando empujar cosas para cambiar, o sea, de decirte, decirte, Alfonso, estoy, es esperable. O sea, es imposible. O sea, es vender un proyecto de una herramienta de escucha activa. ¿Para qué? Pues para escuchar lo que se comenta, en general, en redes sociales, en online, etc. ¿Para qué? Pues para generar un contenido que tenga un mayor engagement con la gente. ¿Para qué? Para tener muchos más clics, más visitas, más talsas en nuestros diarios digitales, ¿no? Porque al final es lo que están haciendo, o sea, van pasando el papel a formatos digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, os digo, hay un choque generacional. ¿Por qué? Todos esos ejecutivos que hace 15 años eran ejecutivos de éxito, ganando, haciendo ganar mucho dinero a sus empresas, y ellos también ganando mucho dinero, de repente se han visto en una situación que, a veces no quieren dar paso a gente que viene por detrás con una formación digital, que es importante, una formación digital que ellos desconocen. Desconocen, no entienden, entonces dicen, joder, pues si nosotros sabemos mucho de negocios, joder, hemos traído muchísima facturación, entonces, ¿cómo nos vamos a dar un paso atrás y vamos a dejar pasar a un chaval con 30, 35 años, sabes, que venga con nuevas ideas? Entonces, ha habido mucha problemática con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, y las empresas que no se transforman a digital están muertas, o sea, y es que es algo evidente, o sea, es evidente, aunque haya gente que todavía, todavía, o sea, sigue así, pero bueno, pues me he enrollado muchísimo esto. No, redes sociales, el turno para el desarrollo digital. Yo creo que es eso, o sea, las redes sociales, y al final, creo que es importante, bueno, estamos en una escuela de negocios, o sea, a ver, todos utilizamos Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, yo creo que sea, las redes sociales que cada uno nos gusten, pero creo que es importante estar en una escuela de negocios, en un máster como este, es decir, vale, o sea, yo entiendo como consumidor cómo utilizo los canales sociales, el tema es a nivel de empresa, desde el otro lado, o sea, cómo puede sacar partido la utilización de redes sociales. Entonces, yo creo que es importante ahí cambiar a veces la mentalidad, o intentar mirar eso con miras un poquito más anchas. Entonces, cuando digo turbo, yo creo fundamentalmente las redes sociales son canal para generación de tráfico. Yo creo que todo lo que sea generación de tráfico a las webs, o sea, yo creo que es una cosa que es evidente. Entonces, bueno, digo, hay luego otras cosas, pero todo lo que sea desarrollo, venta online, e-commerce, etcétera, o sea, redes sociales funcionan muy bien y ayudan a mover el agua. Y luego, bueno, revolución empresarial en cuanto a la situación social, hemos comentado antes, pero todo lo que es software, lo que es software services cloud, la nube, que se habla tanto, yo creo que al final lo que ha permitido es una democratización. Todo el mundo puede montar un negocio digital, o sea, por una cantidad económica muy pequeñita. O sea, sin embargo, hace diez años, o hace cinco o diez años, o sea, no podías hacerlo. Todo lo que es el mundo, el cloud, la nube y tal, ha facilitado eso y creo que eso ha producido, y va a seguir produciendo una revolución empresarial. Y las grandes corporaciones van a sufrir muchísimo. Muchísimo porque es eso, al final no tienen la capacidad de moverse con agilidad como las empresas que son un poquito más pequeñas. Y luego todo el tema móvil, móvil y redes sociales. O sea, yo creo que eso es brutal. Al final todas las empresas están como locas. Eso también hablando con gente de desarrollo, de negocios, de grandes corporaciones. Es que es lo que te dicen, es que va todo el mundo con el móvil a todos. Aquí estás tomando copas, estás en cualquier sitio y tal, siempre con el móvil en clase. Estáis ahí y tal, dale que te pego y tal. Entonces, claro, para una empresa es genial. Es decir, o sea, tú puedes comprar. O sea, yo desde aquí ahora, según salga, a lo mejor pues cojo y digo, oye, puedo entrar y tal. O sea, hacer una compra directamente desde el móvil. Bueno, este es un poco antiguo, pero bueno, ya es un poco más grande, es como más cómodo y tal. Entonces, claro, para las empresas es genial. O sea, tú tienes un potencial comprador en cualquier momento. O sea, en cualquier momento, o sea, alguien sentado y tal, cualquier hora en la cama, tal. Entonces, hace diez años tú tenías un horario comercial que ibas y comprabas. O sea, ahora ya no hay horarios comerciales. Te pueden... Entonces, aquí lo que os diría, cuando hablas con grandes fabricantes tipo IBM, Salesforce, Oracle, Adobe, o sea, todos los grandes fabricantes de software están todos obsesionados con lo que es la venta individualizada a cada persona. ¿Sabes? O sea, poder llegar a ti... ¿Cómo te llamas? Andreina. Andreina. Entonces, llegar y saber que Andreina ha navegado tal, o sea, ha hecho clic en esto, el tiempo que has dedicado de Scout. Si tú como... Si yo soy Mango y veo que has entrado a mi página de Mango y veo por dónde te estás moviendo y dónde dedicas más tiempo y tal, y tengo capacidad a nivel de tecnología de trabajar en eso, al final es perfecto. Porque es que lo que están ya los fabricantes de tecnología es en ponerte... Es casi predecir tu comportamiento. O sea, ponerte delante la foto o la imagen o el banner, ¿sabes?, de la camisa, o sea, a la que no te vas a poder resistir, le vas a dar al botón, vas a hacer clic, vas a ir a la compra online y vas a hacer la compra. Entonces, todo esto viene... O sea, todo el tema de móviles, redes sociales, o sea, está todo como muy unido, ¿no? Porque al final es eso, o sea, desde si tú me sigues siendo Mango, o sea, para empezar ya sé, oye, si tú me sigues voluntariamente es porque te gusta mi marca, si no, no me sigues. Entonces, bueno, pues me das pistas, yo puedo empezar a segmentar, o sea, veo a qué determinados, a qué perfiles les puedo empezar a enviar información específica, que puedan ver posts, enviarles mensajes concretos desde Facebook, haciendo geosegmentación, etc. Entonces, bueno, pues eso es un poco la revolución empresarial, ¿no? O sea, que al final de esto, básicamente, lo que digo es que vamos a terminar con lo gran y hermano, ¿no? O sea, lo sabe todo. O sea, se sabe todo. Y lo que menos os podéis pensar que también se sabe. Bueno. Ejemplos. Esto, he puesto aquí unos pantallazos un poco en relación con lo que acabo de decir, ¿no? De la revolución empresarial y tal. Entonces, el gasto medio de comercio electrónico en España fue de 1.330 euros. Esto es de hace un año. O sea, ahora ya no sé en cuánto estaremos. Más líneas móviles que gente en el mundo. Los medios en las redes sociales dominan al uso dispositivos móviles. Entonces, bueno, esto si te pones a buscar por ahí noticias, hay noticias chulísimas, ¿no? En Google, ¿no? Genial, pues encontrar todo tipo de cosas, ¿no? Pero es un poco, es hacia dónde se va, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que tenerlo claro. O sea, vamos a eso. Entonces, y luego, ¿por qué os he puesto aquí la página, el Facebook page de Mango y la Real Madrid? La Real Madrid, porque sois el Real Madrid soporte. Vamos, básicamente, deciros, en línea de lo que acabo de comentar. O sea, Mango, 8 millones, no sé por ahí. Bueno, 8 millones de likes. O sea, 8 millones de personas. Joder, que le gusta a Mango. Y encima se lo dice. Es genial, ¿no? Y luego el Real Madrid, el Real Madrid, solamente en este perfil, tiene 80 millones. 80 millones de seguidores. Uno de los proyectos más chulos que he cerrado en Food Suite fue con el Barcelona. No lo comento mucho por aquí. Pero cerré un proyecto con el Barça. Lo cerré hace un año, o sea, el año pasado, como en el mes de... hace un año, un año más o menos. ¿Sabéis cuál era su estrategia en redes sociales? Tú les preguntas, oye, pero ¿qué es lo que queréis hacer? ¿Cuál es vuestro objetivo en redes sociales? Entonces, ¿qué se os ocurriría? A ver, Barça, yo siento que sea un club de fútbol. Bueno, chicos. Tener más likes que en Madrid, ¿no? ¿Tener más likes que en Madrid? ¿Tener más likes que en Madrid? Los valores de Barcelona, o sea... Transmitir esos valores. Transmitir los valores. Sí. Esa es una buena. ¿Cuál es? Bueno, Barça no tiene valores. A traer más fanáticos. Tratar. Tratar. Tratar y acercar a los... Yo no creo que más fanáticos, sino más infidelizar a los que ya tenían. O sea, como apasionarlos, algo así. No sé si sería señor Pará. Vale. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana. Adriana lo ha hecho. O sea... Objetivo, claro. Yo pensaba... Bueno, si vienes el dinero que gasta el Barça en digital, o sea, es brutal el presupuesto que tiene. O sea, millones y millones y millones de euros. O sea, ya están infinito esto, porque es mucho negocio digital. Entonces, a mí me sorprendió, o sea, que tú hables con un responsable social, un head of digital y tal, y entonces tú te esperas decir, mira, pues, lo que nosotros buscamos es un incremento del 35%, una generación del tráfico a las webs en Indonesia, que es donde... O sea, que te digan algo así. Y entonces me dijeron, Alfonso, muy fácil. Pasar de 100 millones de seguidores, de fans, de seguidores ahora, a 200 millones en un año. Y dije, oye, pues ese es vuestro objetivo, es vuestra estrategia. Sí, sí. O sea, lo que... Y el tema es, queremos tener esos 200 millones, porque al final, mientras tanto vamos a ir pensando en la estrategia. O sea, de qué hacemos luego con los 200 millones. Pero lo que queremos hacer es atraer más seguidores. O sea, gente que... Venga, dale el tema al like, al like. Joder, me gusta el Barcelona y tal, ¿no? Entonces, claro. Al final, ¿qué significa tener 200 millones de seguidores? Vos puedo enseñar algo de métricas en torno a los equipos de fútbol y tal, ¿no? Entonces, al final tú ves, piensas en el Barcelona y decimos, un equipo español, ¿no? Pero ves los seguidores y esta es otra curiosa. ¿Dónde creéis que tiene la mayor comunidad de seguidores el Barça? Madrid. Y otros equipos de fútbol. Japón. Sudamérica. China. África. El que me lo diga, vamos. Brasil. China. China. Irlanda. Es imposible. El Brasil. Es imposible. Es que es imposible que lo digas. Bueno, señoría. ¿Puedes seguir diciendo eso? No, no. Es imposible. Es imposible. Indonesia. 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 ¿Y por qué? Entonces, y aquí os cuento una anécdota. Estando, además una reunión que tuvimos en Londres, estaba con un consultor mío haciendo una demo de Hootsuite, de Uberview, es la herramienta nuestra, Escucha Activa. Y entonces, pues nada, Barcelona, Escucha Activa, donde se habla sobre el Barça. Y entonces sale un mapa mundi y te vienen las menciones distribuidas. Y de repente, en verde oscuro, en Indonesia, como el primer país donde más se mencionaba el Barça. Y dije, ojo, mi tío, ya lo hemos jodido, macho. Ya lo hemos jodido y tal, esto no funciona y tal, ¿no? Entonces, hice el comentario y dije, bueno, no sé, a lo mejor necesita cargar un poco más de tiempo. Entonces, me dijo uno de los del Barça, me dijo, Alfonso, no, no. O sea, es nuestra mayor comunidad, están en Indonesia. Y claro, dices, oye, que bien funciona la pandemia. Entonces, bueno, ¿y por qué en Indonesia? Esto da modo en curiosidad también. Y no solo para el Barça, también para Madrid, otros equipos de fútbol y tal, y con otras marcas, es porque a nivel de utilización de dispositivos móviles es uno de los países más públicos. ¿Y por qué? Esto ya es una conclusión, mira. La insularidad. La insularidad. La insularidad. Claro, están súper distintas. La insularidad, son miles y miles de islas en Indonesia. Entonces, claro, el móvil es muy importante cuando vivas en una isla. Entonces, bueno, es una cosa curiosa, pero a lo que iba al final es que cuando tú tienes una comunidad muy grande de gente o fanáticos o tíos que les gusta tu marketing, el tema es decir, vale, y ahora que tengo a toda esta gente, o sea, ¿cómo puedo trabajar con ellos para...? Y luego hay un término ahí que tengo siempre la duda de encarcelar. Monetizar. ¿Se utiliza el término? Sí, sí. O sea, ¿cómo puedo monetizar mis 200 millones de seguidores? Y entonces ahí es cuando empiezan las comeduras de cabeza y la complicación para decir, oye, esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si yo lo quiero vender, o sea, ¿cuánto valen los 200 millones? O los 33 millones que tengo en Indonesia. Si soy una aerolínea, o sea, quiero vender el sponsor del Barça a una aerolínea que se está moviendo por el sur de Estados Unidos. ¿Cuánto vale? Entonces ahí es cuando ya tienen que empezar a, ¿sabes? A poner la parte más estratégica, más de negocio, etcétera, ¿no? Y hay mucho de comparación ahí. A ver, oye, ¿cuánto pagas este otro club? Normalmente los clubs de fútbol o las marcas más fuertes son las que generan o son el punto de referencia en función de lo que cobran. Entonces vienen otras mujeres más pequeñas. Oye, si el Barça te pide, por yo que sé, por un sponsor 100 millones de euros al año, pues bueno, yo soy un poco más pequeño, pues te voy a pedir 25. O sea, pues te necesito. Pero bueno. Esto son anécdotas. Son todo un poco... Tendencias. Primera tendencia, éxito de las organizaciones sociales. Esto era un poco el equipo de social media, ¿sabes? Igual hace un par de años, ¿no? El equipillo, ¿no? O sea, estaban los dos, tres, cuatro, etcétera. Esto era un planteamiento que se daba. Bueno, si yo tengo dos millones de likes en Facebook, en la cuenta corporativa de la empresa, y tengo casi un millón en Twitter, pues el reach que alcanzó, en este caso son casi tres millones, ¿vale? ¿Entendéis el concepto del reach y tal? Sí, sí. Es potencial gente a la que tú puedes llegar y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es...? Si te paras a pensar un poco y dices, joder, bueno, está muy bien el planteamiento este. Pero, ¿qué tal si vamos a este otro planteamiento? Esto es real, ¿eh? O sea, cuando digo lo que tal, es un cliente food suite americano. Porque, obviamente, una empresa aquí en España, 233 mil empleados. Entonces, claro, es un planteamiento de decir, oye, señores, si en vez de pensar en los likes que tenemos, si tenemos casi un cuarto de millón, esto me da igual, si darle un cero, y tengo 23 mil empleados, con una media de 200 amigos, millones, y 61 en Twitter, o sea, ¿cuál es el reach que tengo? Entonces, te salen la pila de millones. Entonces, aquí lo que os quiero transmitir con esta transparencia es esta tendencia creo que cada vez se va más hacia ello. Y, ¿por qué? Y, ¿por qué tiene especial sentido? Dices, joder, porque si tú eres empleado de la compañía, eh, conoces la compañía, eh, puedes, sigues a la compañía. Normalmente, hombre, es raro, eh, digo que no sigue, o sea, entiendo que seguís todos a EUD Business, ¿no? Si no lo hacéis, tenéis que, deberíais empezar a hacerlo y tal. Entonces, eh, pero es el tema, o sea, que normalmente tú cuando estás en una compañía, joder, pues sigues a la compañía. O sea, a ver qué cuenta, qué dice, ¿no? O sea, pues es tu empresa, ¿no? Entonces, eh, al final es eso, dices, joder, pues si yo voy viendo, veo que se publica un contenido que es interesante, pues, pues lo que yo puedo hacer es empezar a retuitear, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que ese tipo de formatos, o sea, cada vez se, o sea, cada vez se va, se va a ir dando más, ¿no? Y todos tendemos a vender mucho. La empresa en la que uno trabaja es siempre geniado. Si no va bien en, si estamos motivados en ella, si no, es lo peor. Bueno, sí, pero vamos, normalmente cuando tú estás en una compañía grande, o sea, hay gente, yo lo veo eso, o sea, por lo menos con Hootsuite, tiene mucho glamour y tal. Entonces, eh, a mí, sinceramente, me va como así, guay, tal, pero ya pues soy un poco más mayor, tal, pero los chavales que te dan, pues, joder, trabajo en Hootsuite y tal, o sea, y es como, eh, súper guay, ¿no? O sea, que, entonces, te digo, si no es Hootsuite, me da igual, pues trabajas en otro, otro tipo de, de compañías y tal, entonces, eh, normalmente es eso, te, te gusta, no sé, presumes, cuando entras a trabajar y tal, pues presumes, joder, estoy trabajando para, eh, llena la moto, y tal, y entonces, ojo, que te voy a enviar un correo de mi, arroba, arroba, ¿sabes? Eh, haces barajas arroba, llena la moto, o sea, verdad, pero ya eres un día importante y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas las empresas también, o sea, intentan aprovechar. Y esto, creo que es una tendencia que cada vez se vea más. Eh, ¿qué más? Segunda tendencia, aprendiendo los errores. Esta transparencia, esto está sacado de otra presentación, eh, que se hizo en Estados Unidos, entonces, la pasaron para hacer un web y tal, y pensaba, ¿qué tiene que ver el metro? De Londres con, con, entonces, pero bueno, es bonito, ¿no? Entonces, aprendiendo los errores, eh, va un poco la línea de lo que os comentaba antes de eso, errores en la transformación digital, el no saber evolucionar, el haber dado el control de los perfiles sociales de marcas muy conocidas a, eh, chavales, ninguna experiencia, eh, que han cometido errores. Entonces, otro ejemplo, eh, tiene muchos ejemplos que van saliendo por ahí, eh, ¿cómo se llama la, la, eh, HMV, creo, HMV, ¿conocés la tienda de discos? Sí. En Reino Unido, en Reino Unido es súper potente. Es una tienda, es como, como la FNAC, ¿la FNAC lo conocéis? Sí, sí. Es como la FNAC y tal, pero en Reino Unido y no sé si en Estados Unidos y tal, pero bueno, o sea, estos vendían millones de discos, ¿no? Entonces, obviamente, con todo el tema de transformación digital, o sea, que la venta de CDs, de tal, o sea, pues lo que están pasando mal. Bueno, se montó un pollo, el primer año que yo estaba en Hootsuite, ahí en Londres, se montó una en, eh, en redes sociales brutales. Porque, eh, hicieron una, bueno, despidieron a no sé cuántas personas que era plantilla, bueno, pues el responsable del perfil de HMV, o sea, de la, de esta cadena, de esta planquiquiedad, lo que hizo fue coger, era un chaval, o sea, pues un becario, y llevaba, o sea, tío publicando ahí y tal, y entonces, bueno, se lanzó un tuit de HMV, despide a, por no sé, a 300 personas, y el tío, además se creció, ¿no? Entonces la gente empezó a interactuar y el tío, y entonces, bueno, se armó un pollo, un pollo brutal, o sea, que luego, claro, para parar aquello, entonces, de hecho, yo lo he oído luego ya en otras presentaciones de redes sociales y tal, se comenta siempre el caso de HMV, ¿no? Del, del, del chaval, lo he oído, entonces, aprender de los errores, aprender de los errores, aprender de los errores, a qué lleva ese tipo de cosas, eh, otro ejemplo, el vertido de petróleo, que eso suena más en México, de BP, no sé si sabéis lo que pasó, pues un tío, un chaval en Argentina, va a BP, decía, redes sociales, y yo, ¿me estás contando? Ya, ya, voy a tener un, un perfil en redes sociales, o sea, es en Twitter, y tal, esto es ridículo, nosotros vendemos petróleo, y tal, bueno, pues entonces, el vertido del Golfo de México, entonces, empezó, eh, a ver, a hacer ruido, a ver ruido en, en Twitter, la gente, pues, quejándose, tal, esto es BP, tal, eh, daños naturales, en Caribe, entonces, BP, eh, no estaba, ni se le esperaba, porque básicamente, no tenían, eh, ni perfil, ni nadie que gestionara nada, esto lo estoy diciendo, yo creo, fue como hace cinco años, o sea, cinco, seis años, o sea, principios, o más, incluso, ¿no? O menos. Yo creo que 2008. 2008, sí, sí, o sea, hace ya años, vale. Bueno, el caso es, que de repente un tío que estaba en su casa, en Argentina, estaba ahí, sentado, y tal, y entonces, ve, ve el tinglao, y dice, oye, sacó por un monte, o sea, están aquí, dándoles por delante, por detrás, tal, y BP, o sea, ni están, ni se le esperan, coge el tío, crea un perfil, BP, o sea, BP no existe, yo soy BP. Y entonces, empezó a publicar contenido, la gente empezó, ¿sabes? Empezó a mencionar, entonces, el tío, de repente, como yo soy famoso, ¿no? Mucho famoso, y tal, y entonces, empezó el tío a responder por BP, diciendo todo tipo de cosas, daremos indemnización, increíble. O sea, entonces, se montó, se montó un pollo, un pollo muy fuerte, claro, imagínate, o sea, el director de comunicación corporativa del BP global, o sea, un tío, vamos, o sea, que, un tío súper importante, ¿no? Una compañía, el tío de marketing, y todo, entonces, claro, se montó, y a raíz de, pues esto lo cuento a modo de ejemplo, como esta cosa ha montado el BP, ha habido, vamos, lo que queráis en todas las compañías. O sea, compañía con la que hables, es decir, ve, algún marrón fuerte, damos, y te empiezan a contar historias que son para no dormir alguna reunión. Lo que pasa es que, bueno, luego, claro, es que pasan rápido los temporales. Pero bueno, aprender de los errores. Entonces, una de las cosas también, aquí va con ese ejemplo concreto, mis perfiles son de la compañía y los gestiono yo. Y si alguien utiliza fraudulentamente un perfil de la compañía, meto al departamento legal y voy a por él. También depende, si es un amigo. Otro ejemplo. Ahora, por ejemplo, con Repsol. O sea, Repsol son clientes que, de hecho, Carlos los conoce porque me ha hecho una mano, una formación con ellos, todo el equipo de comunicación corporativa. Entonces, con Repsol, nosotros en Hootsuite no solamente tenemos la plataforma para gestionar las redes sociales, sino que luego tenemos Vview para la escucha activa, pero luego hacemos partnership con otras plataformas que pueden ayudar para diferentes finalidades. Entonces, una de ellas es Nextgate, que seguro que nunca habéis oído hablar de ella. ¿Nextgate? Nextgate. 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 Entonces, ¿para qué sirve esta plataforma? Básicamente lo que hace es, oye, vamos a ver Repsol, o sea, ¿qué perfiles en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, creo que Pinterest, no me acuerdo en qué canal eso es, pero vamos, en unos cuantos. Mira quien utiliza el términos, mira quien utiliza el término Repsol, o bien en el nombre, en la descripción, o incluso, incluso es capaz de chequear la imagen. O sea, tú le cargas imágenes, entonces es capaz de hacer analítica de imágenes en el avatar del perfil. Bueno, pues lo curioso es, pues nada, fui a una reunión con ellos y con la gente de Repsol, utiliza Hutsuite en el paraíso, entonces es una demo de UberView, de la escucha activa, y dije, oye, pero yo creo que estaría bien también que miráis Nextgate. Entonces, ¿cuántos perfiles creéis que gestiona Repsol? ¿Cuántos perfiles, qué número de perfiles creéis que tiene Repsol? A nivel global. ¿Cuántos? ¿Diez? ¿Diez? ¿Cien? 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 ¿Mil? ¿En torno a cien? ¡Sí, por cincuenta y son mis capresentes! Vale, o sea, pero en números cien, cincuenta y cincuenta y cinco. ¿Cincuenta y cinco? ¿Quién da más? ¡Oche! Doscientos. ¡Está frío! Es un dato público, si tú te pones a buscar perfiles de Repsol y tal, están ahí 166 por lo menos cuando yo hable con ellos, que va un poco en la línea también de lo que acabas de comentar, de países y tal, pero claro, igual, que, que, espera, bueno, es que si no me mezclo con otras cosas y tal. Entonces, 166, entonces lancé, lancé una sonda con Nexcape, voy a hacer un barrido y a ver qué perfiles saco. ¿Sabéis cuántos perfiles detecté de Repsol? Claro, mi compañero, que no era lo oficiales, sino todos los... Claro, entonces, el tema, 850 perfiles. 850 perfiles. Pero en distintas razas, o sea. Sí, sí, en distintas razas, pero los 166 eran en distintas razas. Al final es, no sé, ¿por cuánto? Por 5, ¿no? No, no, no. 5 veces más de los que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, al final, claro, dices, ¿y a qué se debe eso? Pues luego ya, cuando os probamos un poco, si yo os hablo de Repsol, que, a ver, ¿qué me decís? Repsol, ¿qué sale? Palabras. Gasolina, Repsol, gasolina, ¿qué más? No, no. Chasutería. 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 No, 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 chasutería, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gasolinera. Tienda y comercio. Poyería. 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 Bueno, ¿y a nadie le salen motos? no nos gustan las motos porque patrocina es onda moto es onda repsol es moto gp entonces qué pasa que al final cuando te pones a buscar perfiles que quien utiliza los perfiles entonces que es a lo que yo voy a serp descubres un tío en en indonesia o sea que tiene un perfil sale por ahí resólita pero que en el fondo es un perfil amigo es un perfil amigo utiliza la marca pero es ahí para soportar amar market y el equipo de rebsol onda de tal y entonces dices bueno perfecto lo tengo localizado lo tengo localizado porque está utilizando mi marca o sea tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas pero pero le dijo que utilice pero qué pasa cuando de repente descubres que un tío es un jeta y lo que está utilizando es el perfil de rebsol para generar tráfico sabes lo está utilizando un modo de spam y tal pues en ese caso lo que hace un rebsol una compañía sería bien armada y tal y que ha aprendido de errores entonces lo que hace es meter al departamento legal por el trans y decir oye mira todos estos perfiles tienes que echar un vistazo a ver qué pasa con ellos y entonces a la tendencia tecnología y seguridad igual hace tres años daba igual el que creía creaba el perfil de la y entonces creaba el tío entraba y decía fulanito punto garcía sabes arrobajo y entonces creaba el tío entraba y entonces creaba el tío entraba y decía fulanito punto garcía sabes arroba y creaba el perfil de media que pasaba por eso y esto digo muchísimas veces de empresas grandes de llamar nos podéis hablar con la gente de twitter o tal porque es que estamos del lado este perfil este perfil no tenemos acceso porque lo tenía está creado a nombre de tal eso era muy común gracias a dios eso ya ha evolucionado y ya no ya se sigue dando pero se sigue dando pero pero a nivel ya de más de gran corporación pues eso se ha ido cambiando ha ido mejorando y tal entonces una de las cosas departamentos de tecnología cada vez entran más cuando hay un proyecto de compra de plataforma tipo food suite o una estrategia en digital redes sociales etcétera al final lo que hacen es decir vale miramos la plataforma vemos diferentes plataformas tal pero ya un montón que llaman a la gente de tecnología al final para tomar una decisión y entonces ahí es cuando yo ya me pongo el mono de soy un tío muy serio y sé mucho de tecnología y entonces te voy a explicar cómo así tenéis controlados los perfiles las credenciales el login y el password van a ser propiedad de la compañía esto lo tenéis hay unas buenas prácticas un vídeo buenas prácticas para que esté en el departamento de comunicación corporativa sea el que gestione estas credenciales etcétera pero bueno a lo que voy tercera tendencia cada vez más obsesión con ese tipo de cosas que no te coja un empleado cabreado al que has despedido y te monte un pollo en redes o sea que tenga un daño y luego seguridad seguridad también hay ahora que os lo voy a enseñar en la plataforma en la plataforma empresarial de la posibilidad de crear diferentes equipos pero la posibilidad de crear diferentes diferentes equipos y la capacidad de decir oye la persona que está en atención al cliente tú estás en atención al cliente entonces de repente yo estoy en el departamento de marketing con tema de campaña brand awareness y cosas de este tipo de repente detectó un tweet de alguien que nos manda a EUDE sabes una solicitud de información o una queja oye he intentado contactar con arroba EUDE y no me hace este en mi caso tal entonces yo cojo desde marketing y digo oye esto se lo voy a enviar a tu nombre soy Ousman 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 entonces yo cojo y se lo envío a Ousman digo Ousman te envío el este tal para qué pues por ello estoy en marketing pero yo no estoy entrenado para responder a un tío que está cabreado tú sí entonces lo que hago es que creo un equipo un equipo que es atención al cliente dentro de EUDE y entonces te doy acceso a ti a ese perfil sólo a ti y además te doy un acceso para que solamente puedas redactar que no puedas tocar el avatar ni información y nada y entonces lo gestionas tú entonces cuando hablo de seguridad no penséis en cosas sólo de credenciales y tal sino luego en quién puede acceder a qué perfiles y con qué permisos cuarta tenencia estrategias globales en redes sociales bueno esta también es otra es otra importante al final o sea cómo vemos en Hootsuite o desde Hootsuite yo creo que es la visión correcta ¿cómo vemos las redes sociales? pues un canal de comunicación más o sea después vamos subordinando los años antes no había el teléfono llegó Graham Bell y creó el teléfono y luego pues llegó ¿qué creó el email? ¿quién creó el email? y entonces son canales de comunicación abro por teléfono o mando un correo y tal entonces ¿qué son las redes sociales? otro canal más de comunicación que además está muy bien porque yo puedo hacer un envío de información que llegue a mucha gente y luego empezar a recibir información como más individualizada y tal pero no es que es un canal de comunicación entonces estrategia global en redes sociales si yo soy... eh... yo voy a decir Repsol pero no... yo soy... yo soy Real Madrid soy el Real Madrid entonces al final tenemos muchos seguidores en diferentes países y tal a ver... ¿qué es lo que considera el Real Madrid importante? en Real Madrid la marca es la misma marca aquí y en Sebastopol o sea es la marca Real Madrid y la marca Real Madrid la tienes que cuidar y la tienes que cuidar porque es en Real Madrid por supuesto pero luego es... pues eso o sea... a nivel de utilización de imágenes, de utilización del escudo de... yo que sé... o sea hay muchas cosas que dicen oye tenemos que mantener una unidad en la forma de comunicarnos entonces ¿qué pasa? que se daba también hace unos años entonces... gestión de redes sociales... tal... entonces... una compañía como Real Madrid que es multinacional o sea que tiene gente de diferentes países y tal entonces... eh... pues te cogían a lo mejor un tío que estaba en Colombia o una persona que estaba en California u otra persona que estaba sin la pública vamos a decir... publicaba sin ninguna política de comunicación entonces... cada vez más estrategias globales definir... se definen... eh... o sea... como normas de uso de los perfiles o sea... comunicamos... con este tono de comunicación ¿vale? y este tono de comunicaciones... dependiendo si yo soy Repsol... soy un poco más serio... porque soy una empresa clásica y tal... o si soy... pues no sé... una marca... eh... desigual... pues con aire desenfadado... y te mando emojis... emoticonos... y... y tonteritas y tal... no sé qué... porque... porque la gente que me lo... con la que interactúe le gusta eso y tal... ¿no? entonces... la idea es definir estrategias globales... a nivel... con diferenciación a nivel de países... etc... ¿no? y luego a nivel de departamentos... me da igual que yo esté... en la atención al cliente... o que esté en el departamento de marketing... o departamento de recursos humanos... que también se hace mucho en recursos humanos... a nivel de redes sociales... no tanto en España... desgraciadamente... pero... en otros países... entonces... que... la forma de comunicar... o sea... tenga una línea... o que tenga... ciertas similitudes... o cierta unidad... ¿vale? Estrategias globales... Bueno... ahora ya voy a decir que sea un poco rápido... mencionar esto... Estudio Social... eh... Estudio Jutsu y redes sociales en entornos corporativos... es lo que os comentaba... esto lo hacemos todos los años... con... eh... cogemos... pues eso... ahora mismo tenemos dos... unos dos mil... más o menos... unos dos mil clientes enterprise... a nivel... global... ¿vale? entonces... esto es... es una encuesta... o sea... de preguntar a los directivos... normalmente... directivos dentro de departamentos de marketing... eh... director de marketing... el... 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 digital... o sea... eso... que son de... gente que toma decisión... eh... cuáles son sus... eh... sus puntos de vista relacionados con redes sociales... o sea... para entender un poco mejor de cara a evolucionar producto... necesidades... entonces... 88%... de los... encuestados... creía que la presencia social era importante para ser competitivo... 88%... 88 de cada 100... vale... esto es curioso... esto es un año pasado... si... me parece que empezamos a hacer estas encuestas... hace 3... hace 3 años... eh... si... si... vas hace 3 años... eh... no llegaba ni al 40%... o sea... ahora... en redes sociales me estás contando... eh... 86% piensa que las interacciones sociales repercuten en la cuenta de resultados... pues yo cuando veo esto digo... es que es genial macho... ¿por qué? ¿por qué es genial? porque si tú... si tú me dices que... eh... repercute en la cuenta de resultados... te vas a gastar la pasta comprando mejor suite... ¿vale? comprándome mejor suite... o comprándome producto... ¿vale? ¿por qué? porque... es importante... y luego ves el retorno a la inversión... dices... yo me gasto dinero en esto... voy a generar ingresos... ¿vale? 40% de las corporaciones... capitalizan su actividad en redes... y esto también es curioso... esto va a la línea de monetizar... o sea... eh... el 40% de la gente que les preguntas... te lo dicen abiertamente... o sea... que ellos... sí que tienen una estrategia clara... para monetizar el... eh... su actividad en redes sociales... eso quiere decir... que el otro 60%... todavía... eh... eh... no lo tienen tan claro... o sea... cómo... cómo... cómo gestionar... y luego... 61%... retados en transformar... información social... en oportunidades de negocio... que esto también es... es llamativo... va en la línea... lo que... de la anterior... claro... es... es... sufren... cuando dicen... joder... cómo puedo convertir... en negocio... mis interacciones... y mis movimientos... en redes sociales... entonces... bueno... pues todavía... hay cierta complejidad... ¿cuál es... cuál es... cuál es... vuestra idea... eh... o sea... ¿creéis que hay... alineación entre los departamentos? en general... debería... debería... no siempre... no siempre hay... no la hay... pero debería... es la presión... esa teoría... no hay comunicación... vale... o sea... como tenéis un poco la idea en general... de que... atención al cliente... agarramos su cuenta... y luego el de marketing... con la gente... hablo con mi amigo de la agencia... y me hago mi campaña y tal... ¿no? el de recursos humanos... para... vale... pues... digo... eso ha sido súper normal... y... y de hecho... sigue siendo bastante normal... todavía... sigue siendo bastante normal... también os digo... eh... y luego... igual... a veces es como complicado... eh... porque... eh... a nivel de redes sociales... y en entornos de negocio... Estados Unidos... Estados Unidos... eh... lo que... nosotros... los compañeros... y hablando de FoodSuite... decimos que van como 2 años... 18... 24 meses... por delante de Europa... vale... a nivel global... o sea... en cómo utilizan las redes... eh... cómo hacen negocio... eh... a través de las redes... eh... Reino Unido... eh... van... como entre 6 meses... y un año... por delante del resto de Europa... vale... y luego hay una cosa buena... que España... y yo solo... lo veo cada vez más claro... es el primer país... dentro de Europa... eh... por ejemplo... en adopción de Twitter... o sea... somos... de lo mejorcito que... que hay... eh... eh... y luego también... hay una cosa importante... España... somos latinos... mucha interacción con Latinoamérica... eh... y luego... muy balanceada... toda nuestra... el... el... en general... en España... mucho balanceo entre Twitter y Facebook... entonces... eso a nivel de empresa... gusta mucho... ¿por qué? porque Francia... Alemania... países nórdicos... Holanda... se han centrado mucho... la... la gente... en la calle... el consumidor... está muy metido en Facebook... pero en Twitter... muy poco... la opción era muy pequeña... entonces... bueno... joder... alineación entre departamentos... y termino hablando de... de esto... bueno... 72%... afirma... un incremento del número de departamentos... activos en redes... es decir... ¿y esto por qué... un incremento del número de departamentos? porque... ¿cuál ha sido el departamento... estrella... utilizando redes sociales? marketing... pero... esto es pura... redes sociales... o incluye... redes intradas... de las propias empresas... no... redes sociales... aquí hablo de redes sociales... si claro... Twitter... Facebook... bueno... muy bien... uno de cada tres... dice que tiene una estrategia global... interdepartamental... uno de cada tres... esto es interesante... porque esto es genial... también... y va en la línea... de lo que ahora es contarle... de organizaciones sociales... que nosotros... eh... vamos evangelizando... o sea... que las empresas tienen que... eh... estar unidas... de cara... a utilizar redes sociales... o sea... que no puede haber silos... pero bueno... ya una de cada tres... dicen que tienen... eh... o sea... una estrategia interdepartamental... principales necesidades... en la gestión... ¿cuáles crees que son... para los directivos? las principales necesidades... en la gestión... de redes... notoriedad... notoriedad... ¿sí? conversión... conversión... resultados... resultados... vosotros decid... luego ya... luego... le doy... ¿eh? el alcance... ¿a qué te refieres con alcance? o sea... hay gente que va a tocar... el bridge... vale... algo más... decía resultados... posicionamiento... posicionamiento... medición... resultados... medición... resultados... bridge... poco... es analítica... al final... claro... imagínate... tú eres el... el CMO... de... utilizas el término... el... el... el director de marketing... de... de... bueno... eres el director de... desde... entonces... bueno... si veis... la facturación de Mango... a nivel... online... de e-commerce... es brutal... el... el presupuesto que gasta Mango... en... en... digital es... brutal... pero brutal son... muchos millones... muchos... entonces... claro... si tú eres el director de marketing... estás constantemente haciendo campañas... todavía hay temas de... oh... sabes... eh... o sea... se gastan... entonces... claro... al final dices... si... si... dices... oye... yo... presiento... eh... que redes... las redes sociales... joder... nos ayudan... porque tengo... en Facebook... 8 millones... si me meto en Instagram... me meto en Pinterest... y tal... y veo... los millones que tengo detrás de la marca... si yo soy el director de marketing... aunque no entienda mucho de redes sociales... digo... esto mola... o sea... tíos que... eh... que les gusta la marca y tal... pero claro... eh... al final... al final... lo que mira un director de marketing es... qué negocio... me generan las redes sociales... ¿por qué? porque ese... director de marketing va a ir a un board... a... a un... a un comité de dirección... y de cara a justificar... la pila de millones... que se gastan en digital... o que se van a gastar... para temas... temas de social... con un equipo de... treinta y cuatro personas... que da... atención al cliente... en dieciocho países... en veinte idiomas... etcétera... y tal... pues yo tengo que justificar esto... o sea... eh... ¿cómo hacemos dinero con... con esto? ¿no? pero al final... lo que necesitas es analítica... es... es ver... eh... desde cosas más globales... o sea... número de seguidores... que son... la comunidad... a... ver... eh... cuál es... el porcentaje... de conversión... ¿sabes? cuando yo he enviado... esta campaña concreta... que estoy haciendo... no entiendo... la campaña de... salía... el jugador de fútbol... este... eh... Piqué... Piqué... no... pero Piqué... ¿sabes qué es? Piqué... tú es un poco tonto... el que sale... el que sale... pero si ya salía... la campaña de mano... sale... o sea... era Piqué... y... ah... ah... me molamando muchísimo... sí... coño... o sea... el golazo fue... en la octava... en la novena... en la final... sí... el golazo así... le cayó... impresionante... por favor... de la historia del fútbol... sí... bueno... pues digo... pero el tema es... analítica... que es a lo que iba... eh... a mí lo que me interesa... como director de marketing... es... o yo como director digital... le tengo que vender... al director de marketing... oye... necesitamos una herramienta... de analítica... eh... que nos va a costar... pues una pasta... eh... ¿por qué? porque lo que voy a ser capaz... es de ver... el número de clics generados... o... incluso ya... si... integro... por ejemplo... os hablo de Hootsuite... pero no hay igual... cualquier otra aplicación... con mi herramienta de analítica web... con mi Google... Google Analytics... entiendo... entre todo este tipo de cosas... sí... sí... o sea... Google Analytics... o Omniture de Adobe... o Web Trends... entonces... al final es... es ver... eh... puedo llegar a detectar... eh... un post... que yo he generado un Facebook... qué tráfico me ha terminado generando... ¿sabes? y me ha llevado... al final... por una especie de funnel... de... ¿sabes? de embudo... ¿sabes? a mi portal online... y entonces... las ventas que... ¿sabes? que se han generado... a través de eso... entonces... para eso tienes que tener herramientas de analítica... sabes... que te enseñen ese tipo de... ese tipo de cosas... entonces... bueno... y luego... la segunda... necesidad... que queréis... para los directivos... ¿eh? que yo me las sé... jajaja... de todas las ventas... de todas las ventas... ¿cómo? perdona... Primero ser medidos y después, no sé, ahí sí tener presencia. ¿Como tener más presencia, volumen y claro? Sí, como más reconocimiento de la marca. ¿Resultado? Sí, como yo. ¿Roy? ¿Tiene sentido cualquier cosa? Ojo, que yo les digo a veces, cualquier cosa que hay de que decir eso tiene sentido y seguramente sea una necesidad. O sea, pero aquí lo que se hace con este tipo de encuestas es como coger hoy, como ir al magro, ¿no? A lo más importante, que es lo más importante. ¿La rentabilidad? Segunda necesidad es... Es seguridad. Seguridad en el sentido... Seguridad es primero entender, con la analítica, entender lo que estamos haciendo. El dinero que conseguimos utilizando redes sociales, generando tráfico a las webs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la segunda parte de seguridad es que esto sería como un acto más pasivo o más reactivo. Es decir, ¿qué impacto tiene en la cuenta de resultados que me monten un marrón... ¿Un marrón? Sí, sí, sí. Un pollo. Un pollo. Ese tal es proceso... Es evidente, subes arriba y bajas abajo, ¿no? Subes arriba. Rebundando. ¿Puedo el barril? Por favor. No les convencemos. No, no. Bueno, entonces. Seguridad. ¿Mejor he perdido un poco lo que se va a contar? ¿Qué impacto tenía? El impacto, efectivamente, de tener un problema por no tener la seguridad incontrolada. O sea, ¿quién gestiona mis perfiles? ¿Sigue siendo el becario o tal? ¿Quién tiene acceso? Si una persona que tiene acceso al perfil corporativo de... BMW, ¿lo llamáis? ¿No? BMW. BMW. ¿Cómo? BMW. Bueno, de Audi. O sea, es que tenéis acceso al perfil de Audi, ¿vale? Y de repente, un tío te monta un pollo. O le echas. Le despides a alguien que tiene acceso al perfil de Audi y se va totalmente indignado y cabreado. Y entonces, te publica algo que te sacude duro. Además, algo un poco turbio, ¿no? De Audi. Entonces, ¿qué impacto tiene en la cuenta de resultados? Que se te monte un pollo en redes sociales. ¿Vale? Entonces, dices, oye, si yo cuando tengo en mi proceso incluso algunas empresas ya a nivel de recursos humanos sabéis que cuando hay un protocolo para cuando alguien entra a la compañía se le da de alta las credenciales en un portal corporativo tiene una cuenta de correo yo que sé, una serie de cosas, ¿no? Te doy accesos y cuando alguien se le echa de la compañía está todo paquetizado lo que hay que darle baja en todos los sistemas, etcétera. Bueno, pues otra cosa adicional es que te doy de baja mi hood suite para que no puedas tocar ningún perfil en una red social. Entonces, son ese tipo de cosas a nivel de seguridad. Y otra cosa importante a nivel de redes sociales que no os he comentado antes pero es importante. Hace dos años, tres años, las grandes corporaciones no tenían gente que gestionaba sus departamentos de atención al cliente o sus redes sociales directamente, sino que, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo gestionaban grandes corporaciones hace tres años? Porque dices, joder, pero si te había algunas empresas que ya hacían mucho ruido en Facebook, en Twitter, en diferentes... ¿Cómo lo hacían? ¿En Tercero? ¿En Tercero, no? Sí, sí, sí. Agencias, que hay pues todas las que se les ocurran, pues de los... Gilbys, Mindshare, todas las grandes y tal. Y luego aquí, aquí por ejemplo en España, ¿Territorio Recreativo? ¿Suena? Sí, sí. O, pues Territorio Recreativo o sea, muchísimo. Entonces daban mucho servicios de community management. Entonces, ¿a nivel de seguridad qué significa? Ahora ya cada vez más las empresas tienen sus propios recursos internos para gestionar las redes sociales, pero si todavía para una campaña específica que yo estoy haciendo con Shackleton que está ahí en el lado. Entonces, digo, oye, mira, tío, desde Shackleton yo te voy a dar acceso, ¿sabes? A este determinado estos dos perfiles y tal, pero, ¿pero qué pasa? Que tú tienes acceso a mi Hootsuite y esto va a estar relacionado con seguridad y entonces te voy a dar acceso específico para que solo puedas publicar y no puedas hacer absolutamente nada más. Igual, terminemos la campaña, le voy a llevar tu perfil a la papelera y ya no puedes tocar nada más. Entonces, es ese tipo de cosas, es decir, yo necesito gente de fuera, necesito dar perfiles a gente dentro de la compañía, pero tiene que haber un control y tiene que haber seguridad. organizaciones sociales, organizaciones sociales, hay muchos y tal, los tengo amotados y lo decís si queréis salir. pero esta es una idea una idea clara e importante al final es eso es si estamos hablando de una empresa pues lo que tenemos es diferentes departamentos que utilizan los perfiles de la algunos departamentos cuando tú lo ves si tiene el sentido cuáles son los que más sentido lo otro es cómo transforma tu producto yo creo que en algunos casos es más evidente a todas las áreas de marketing pero al final todos tienen sus interacciones o deberían tener sus interacciones y de qué depende mucho del tipo de empresa que seas no es lo mismo si eres ibm como compañía tecnología global que si eres que si eres dos pero bueno pero que lo importante lo importante es y además como esto se dice siempre cuando no cuando vas a una presentación como ideas claras porque hasta ahora yo casi todo muy entonces esta idea así que es importante o sea que que al final las redes sociales son un canal de comunicación y que hay diferentes personas dentro de diferentes departamentos dentro de la corporación que pueden tener acceso a esos perfiles dependiendo de cuál es la interacción que estamos teniendo y se me ocurre un ejemplo que está en audi está pensando en el audi de dentro de cuatro años o sea que se va a avanzar dentro de cuatro años ahora sí te traje con ser y entonces me acuerdo con ellos tú cuando vas de hecho esto no tiene nada que ver con esto pero cuando tú vas cuando vas a ser la compañera de coche o sea yo he estado he tenido reuniones aquí con el ministerio del interior con la policía he estado en todo tipo de bancos donde mayores controles te hacen es cuando vas a un fabricante de coches tú vas a vas a ser tienes que sacar sacas el portátil sacas el portátil en la entrada en una garita que fuera cuando entras con el coche con un taxi está este chequeada está recogen el número de serie del portátil es increíble eso es un primer control y luego no puedes entrar a ninguna de las instalaciones si no vas por un empleado de sea constantemente contigo tienes que llevar la pegatina vamos a es una cosa de luego cuando sales tienes que volver a mostrar o sea que es el mismo portátil sí que por temas de propiedad intelectual bueno entonces entre comillas desarrollo de producto porque tiene un tío que está diseñando ruedas en audio ves alguna posibilidad de que un tío que diseñar ruedas sobre las ruedas sobre las ruedas sobre el producto de coche activa voy a usar el producto de coche activa para ver qué es lo que necesita la gente coche activa es interesante claro pero esto te llega como por un informe no es que tú te metes también me llega un informe claro pero el tema es conforme tú has sido más creativo y vas dando más interacción y más centrada a gente a que pueda gestar un perfil y después si yo tengo el cambio parte brillante la campaña esta de maná es la de elige tu color no lo han visto no lo han visto no lo han visto no lo han visto buenísima no van a ver no es os gustan los emanés oye que hay máquina aquí para no lo ha dado no lo ha dado que entonces lanzaron una campaña eh la de 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 la yo no sé si ha terminado ya o sigue todavía activa que es elige tu emanem Por ejemplo, el azul turquesa, el manem azul, o sea, estoy enamorado, es un color que dices, pero como te voy a comer, joder. Y el magenta, son bellos los magentas. No, pero el azul es un color, es precioso, es muy bonito y tal. Entonces, a mí si me lo preguntaran, que te montan la campaña y de, joder, me mola que alguien se interese, porque yo soy fanático de los manem. Entonces, joder, me mola que se preocupen de saber cuál es mi manem favorito, tío. O sea, joder, engagement, eso es engagement. O sea, me has enganchado en la campaña. O, bueno, ¿cómo es el Shara Cook? Bueno, la campaña de los nombres de Coca-Cola y tal, o sea, ha sido la revés y tal. Pero el tema es eso, o sea, si yo quiero, yo estoy, no sé si se puede llamar desarrollo de producto en M&M's. O sea, pero dices, yo, hombre, y luego mantienes un producto que es el mismo M&M's de hace 20 años, ¿no? O sea, que tampoco lucena mucho. Pero imaginaros que yo fui cambiando o rotando productos, ¿no?, de chocolate. O soy, no sé cuál es la casa de M&M's, o si es M&M's, yo creo que es, ¿no? Pero sacar otro tipo, es M&M's, creo. Es más independiente, creo. A ver si. No. ¿No? En España, menos, no. Es que no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ampliar. ¿Qué cosa? Pero no, 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 no. Yo lo mismo. Vale. Pero bueno, pero que el tema es, dices, oye, yo puedo, yo puedo, joder, montarme una campaña, montarme una campaña, montarme una campaña a utilizar el perfil de M&M's, ¿sabes?, o hablar con la gente de marketing. Oye, yo estoy en desarrollo de producto. O si estoy llevando las ruedas para coger el perfil de SEAT y decir, ¿sabes?, a todos los seguidores, ¿sabes?, de SEAT, empezar a interactuar con ellos durante, oye, ¿cuáles son los radios que más os gustan en vuestros...? ¿Cómo es el...? ¿Radios, bueno? Sí, las llantas. Tapacubos, las llantas del coche y tal. O sea, cambios. Tú puedes empezar a dar acceso a gente, a tus perfiles, ¿para qué? Dices, joder, si yo, es que mi trabajo consiste en diseñar llantas de coche, joder. Pues, tío, o sea, interactúa con la gente, entérate, o sea, qué es lo que gusta, ¿no? O sea, fotos, fotos, ¿sabes? Decir, oye, si yo, de repente empiezas a detectar que hay perfiles que... Porque alucinaría en las cosas que se pueden encontrar por ahí. O sea, gente que se dedica, a lo mejor, son fanáticos de llantas, de coches, ¿sabes? Y entonces, pues eso es empezar a interactuar con esa gente y tal, o sea... Entonces, bueno, es un poco imaginación al poder. Pero vamos, que no dejarse en un canal, que es a lo que voy... Y la idea es esa, o sea, tener... Luego definir una estrategia, decir, oye, ¿yo qué hago? Tengo un... Tengo un... El corte inglés... Para la baja, help, para atención al cliente. Otro perfil que sea el corte inglés, el corporativo, y ese lo gestiono desde marketing. Tengo el corte inglés a nivel local. El corte inglés, Madrid. El corte inglés, tal... O sea, puedo enseñar una estrategia de perfiles. Y dependiendo de los perfiles, que puede ser a nivel local, puede ser más a nivel departamental o lo que sea. O sea, ¿cómo quiero...? O sea, ¿a quién doy acceso? ¿Sabes? Entonces, dependiendo de los departamentos. O, el corte inglés, barra baja o guión bajo, recursos humanos. ¿Vale? Entonces, empezamos a generar contenido de... Bueno, estoy hablando todo esto siempre de Twitter. No sé por qué. Pero vamos, en LinkedIn, para que empiecen a hablar de las bondades de trabajar en el corte inglés. La mejor, best place to work, o lo que sea, y tal. Entonces, bueno, tú diseñas una estrategia y luego defines, o sea, quién quieres que acceda a qué perfiles. Y, ojo, importante otra, ¿y en qué redes sociales? Sí, lo... ¿Vale? Bueno, y esto ya, de cara a crear una organización social, otra cosa igual. Alguien tiene que liderar la orquesta. Y eso, os digo, que es un problema, a veces, complicado gestionar. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, oye, te sientas a lo mejor en alguna reunión. O sea, yo he visto en alguna reunión gente de atención al cliente, de marketing, gente del departamento de tecnología. Y, entonces, dices, oye, a ver quién lidera un poco aquí el proyecto, ¿no? ¿Vale? Pues, a veces, no es sencillo. Porque todo el mundo, ¿qué es lo que todos queremos ser? Protagonistas. Todos queremos ser el protagonista de la película, ¿no? O sea, nadie le muere a ser secundario, no, el protagonista. Entonces, eso en las empresas pasa muchas veces. Entonces, te lleva a situaciones problemáticas, por lo que es una gestión unificada de redes sociales. Entonces, es importante, a veces, también, ayudar o hacerles ver, decir, oye, señores, que simplemente, que alguien lidere no quiere decir que sean más importantes, sino que... Ah, y esta es otra pista también. ¿Quién, para vosotros? ¿Qué departamento o subdepartamento es el idóneo para gestionar o liderar una estrategia en redes sociales? Departamento digital. ¿Qué más? ¿De comunicación? ¿De comunicación? ¿De comunicación? ¿De comunicación? Comunicación corporativa. Es, para mí, y claro, tenía alguna duda hace un año y medio, dos años, ahora cero dudas. O sea, es sin lugar a dudas, para mí, el departamento que tiene que liderar un proceso de organización social. ¿Por qué el departamento de comunicación corporativa? Porque ellos son los que están más claros de la imagen que quieren dar de la empresa y todo. Esa es la idea. ¿Quién vela por la marca en una empresa? El departamento de comunicación. El departamento de comunicación. ¿Qué hay detrás de un perfil de Twitter? La empresa. La empresa. La marca. Aquí es mucho marca, marca. O sea, es la marca va detrás. Lo haces genial. M&M's. La marca va detrás. La campaña es genial. La marca es genial, ¿sabes? Es genial. Pero si lo haces mal, con la caga, si lo haces, es la marca la que sale detrás. Entonces, el departamento de comunicación corporativa tiene sentido para liderar este tipo de proyectos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ayudar a una corporación a que sea una organización social? Es un poco agotador, ¿no? Lo de la siesta. Es que algunas de estas me... No, no. Vienen... Me vienen a la del departamento de comunicación. Entonces, bueno. Estos son pasos. Y no me detengo porque yo creo que son de libro. Hay cosas a veces en sentido común. O sea, yo... También otro consejo desde que he sacado esta clase. O sea, hay muchas cosas en sentido común. Observar. Observar. Aprender qué es lo que hacen las marcas. Es súper... Joder. Nunca ha sido tan fácil aprender. O sea, nunca ha sido tan fácil. Venga, voy a aprender sobre redes sociales. Y en entornos empresariales. Pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a coger las 10 marcas de moda que me molan un mogollón. Y entonces, me voy a dedicar a investigar. Oye, ¿qué hacen en Facebook? ¿Qué hacen en Pinterest? ¿En Instagram? ¿Cuáles tienen o no perfiles en Pinterest? ¿O están en Flickr? O tal. Entonces, me pongo y te dedicas y te joder. Y en un par de días, además de hacer una cosa que es divertido, un ejercicio divertido. O sea, te das cuenta y ves cómo funcionan. Y te coges dos que son competidores directos. Banco Santander y BBVA. ¿Vale? Y entonces las comparas. O sea, cómo gestionar. Entonces, bueno. Hay cosas que en un sentido común. Entonces, de cara a montar una estrategia de organización social. Alineamiento. Fijar los periodos de negocio. Pues, esto lo habréis dicho en la escuela. Esto es todo el día, ¿no? En la escuela de negocio. Objetivos de negocio. Sí. Construir una base sólida con temas de habilitación. Engagement. Esto es... No, no, no. Mensajes con significado. ¿Cuál? Esto es uno de los temas de Swit. Es... Hay que comunicar cosas con significado, ¿no? Gilipolleces. O sea, tú puedes comunicar una tontería, pero sí quieres comunicar una tontería. Y que tenga un significado, ¿no? Pero no... Ah, coño. Tú, oye, publica algo y tal. Y... O sea, tiene que tener contenido, coño. Eso es lo que... Eh... Socialización. Importante. Demostrar valor al negocio. Eh... Esto también. Demostrar valor al negocio. Fijar objetivos de negocio. Pues, entonces, coño. Lo fijo, pues luego lo demuestro. Ah, eso es... Eso es... Me quedé mostrado. Eh... Optimización. O sea, mejorar eficacia de las campañas. Aquí también lo... Muy... El marketing es un tal... Es importante porque mucha... El... 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 Bueno, entonces ¿Cuál es la idea? Os he puesto aquí algunas fotos de cosas que se me ocurrían Al final cuando tú piensas en un Repsol, por ejemplo Lo que piensas es En el surtidor de gasolina Pero Guía Repsol, da la guía Michelin Pero todo el tema de La guía Repsol De cara a comer y tal ¿Eso funciona bien en redes sociales? Por supuesto que funciona Funciona genial O sea, funciona muy bien Entonces dices, oye, ¿cómo puedo yo gestionar Y utilizar los canales sociales Para hacer ruido con mi guía Repsol Pues venderla O empezar a generar tráfico A guiarepsol.es ¿Sabes? Es decir, que al final Detrás de una manguera Hay muchas más cosas, ¿vale? Que es un poco la idea de esto Las motos Las motos que, bueno, generan un volumen de tráfico y de todo Increíble, ¿no? Y luego, ¿esto suena? Sí, sí Canarias lo tienen Canarias, sí, señor Canarias Canarias, sí Tengo una hermana que vive en Canarias ¿De qué isla eres tú? ¿De la palma? De la palma De la palma Bueno, pues, es evidente Digo, esto es un claro ejemplo Dice, oye, si se monta pollo con Canarias No tiene crudo Y dices, oye, yo tengo que tener clara Una estrategia de gestión de crisis Otro término es de gestión de crisis O sea, de la crisis surge ¿No? El tema es cómo la gestionas Entonces, si tú tienes un marrón ¿Cómo lo gestionas? Yo os voy a contar uno divertido Político, más seguido Que hemos tenido Y en el que Hootsuite has estado involucrado Yo he movido mucho Trabajamos con un partido político De aquí de España A nivel nacional Que Carlos lo conoce Porque de hecho lo cerramos junto El proyecto ese y tal Entonces, bueno, luego me he sentado con todos los demás Con el Partido Popular Partido Socialista Con la gente del PNV en el País Vasco Con el PP de Cataluña El Partido Socialista de Cataluña Bueno, ¿por qué? Porque es chulísimo La política y las redes sociales Ahora os enseñaré Ahora os enseñaré Entonces, una crisis Crisis interesante De repente Este es al tanto De las tensiones a veces De Cataluña Con España Yo no entro política O sea, aquí O sea, las redes sociales Son un canal de comunicación Entonces, lo que decimos Hootsuite es el esqueleto Luego tú le pones el músculo Y tal, ¿sabes? Es el canal Luego tú ya dices lo que quieras Y tal Entonces, el caso El Partido Popular de Masnou Masnou es una población pequeñita De Cataluña Entonces Bueno, ahora es que me acabo Voy a enseñaros el tuit Entonces, lanzaron un tuit Diciendo Venía a decir Así se las gasta Arthur Masnou ¿Tú eso lo viste? Pues saltaron varios embajadores De Hootsuite Y entonces, así la gasta Artur Masnou Y de ahora hasta ahí Política Están todo el día así, ¿no? El tema es la foto La foto que iba acompañando La foto que iba acompañando Era Artur Masnou Sabéis que es el presidente De Cataluña y tal Y entonces salía Rodeado de AK-47 O sea, fusiles de asalto Granadas Cuchillos Era como un poco Era demasiado duro Demasiado duro O sea, como este tío Vamos, es un menos Por más un terrorista Y entonces ¿Qué pasó con eso? Acá Y os cuento un poco Lo de por detrás Fue un tío del PP de Masnou Que luego Cuando estuve con el Partido Popular de Cataluña Me contaron la historia del tío Ojo, que lo pasó bastante mal A punto de que le despidieran el trabajo Y se montó Porque fue una Se montó un pollo gordo A nivel personal Luego también Y entonces El tema es Él lo publicó Entonces empezaron a saltar Claro, es Twitter, ¿no? Twitter es De repente se monta Ahí Y entonces todo el mundo El PP de tal De Cataluña ¿Sabes? Nazis, radicales Tal No sé qué Mira lo que dicen De Artur Masnou Y entonces empezó Y entonces ¿A qué voy con esto? Gestión de crisis La idea del fondo Es gestión de crisis ¿Vale? Entonces Ahí El agente Esta persona del Partido Popular Ha cometido un error Ha cometido un error ¿Cuál fue el error? Que no chequeó El link Con la imagen Entonces Algo podría publicar algo Una foto de Artur Masnou Lo que no sabía Es que llevaba granadas Y fusiles de asalto Entonces El tema es Que coge El mismo tipo Cuando De repente Ha habido 100 tweets Alrededor de eso Poniendo A caer de un burro Al parqueo popular Etcétera Saltante y dice Lo siento Lo sentimos mucho Simplemente Hemos utilizado Hootsuite Hootsuite Para publicar La imagen Y tal Entonces Yo cuando lo leí Yo cuando lo leí Claro Nosotros tenemos un equipo De community Súper potente Súper potente O sea Es una cofante De hecho Por que cosa se publique Ahora y tal O sea Hay 28 ojos Un equipo de community Europeo Súper fuerte Y entonces ¿Qué pasa? Que cuando publicó eso Tenemos la responsable Community Se llama Isliana Rosselló Ella es de Barcelona Pero vive en Italia Vive cerca de Roma Y tal Entonces lo lleva desde allí Entonces a mí Me llegan Me mandan un correo El equipo de community Y me dice Alfonso Mira la que se está montando Con el tema este De Pepe Entonces claro Lo veo Un volumen brutal Pero claro Cuando dijo Lo de Hootsuite Esta persona Yo estoy seguro Que él no quería Echar la culpa A Hootsuite O diciendo que Hootsuite Es una No, no, no Pero yo cuando lo leí Si tú lo lees Dices Este tío no es un cara dura Ha cogido ahí Y la ha liado Y ahora se pone a echar La basura Por encima de Hootsuite O sea, yo no he sido Así Hootsuite Y tal Sino que Y es verdad O sea que Tú me has chequeado El link que has metido Pero bueno Dices Claro Pero no digas Que es que he estado Tuitando Hootsuite Porque joder Si estás publicando Esa foto Dará un poco La sensación Que tal Entonces bueno A raíz de eso Ya se montó Ya no eran Cientos de tweets O sea De repente fue De hecho Sería Fuimos trending topic En un momento O sea En varios momentos O sea La trending topic Y tal Y entonces claro O sea Hay mucho embajador Bueno De hecho Mucho embajador nuestro O mucha gente Que quiere Le gusta mucho La marca Hootsuite Que nos siguen Y tal Y bueno Que meterte con Hootsuite Te has metido Con mi madre Y entonces Que empezaron a saltar Esto es Impresentable Es una vergüenza No sé qué Entonces Claro Dices Has metido la pata Publicando una imagen Pero es que No es que La hayas sacado Sino que has metido La pata Y te has metido Pero en el banco Porque ya está metiendo De tema Hootsuite Y tal Y entonces Claro Coge el tío Y vuelve a saltar Yo creo Perdió Perdió un poco Los papeles Y no supo gestionarlo Y entonces dijo Bueno No me refería Que Hootsuite Y tal Pero entonces Ya publicó un tercero Que ya fue Vete a la playa Y descansa un poco Y entonces El caso es Bueno Hasta el punto Que estudias un poco Interioridades Y tal O sea A mí me llegó un correo Claro Me llegó un correo Diciéndome El equipo de comunicación Y me dijeron Oye El departamento de comunicación Nuestro esfuerzo Hoy de Vancouver Se está planteando Incluso Emprender acciones legales Y entonces Claro Dije Tío Que hay quietos Tengo quietos todo el mundo Tío Que no pasa nada Joder Tío La han cavao Han cometido un error Pero ya está No tiene más Tío O sea O sea Hay relaciones legales Tío Estiramos con Twitter Tío Relaciones legales Es que aquí no quedaba nadie ¿No? Pero bueno A lo que voy con esto Es gestión De una crisis Bueno Lo primero es Claro Si tú eres un partido político Para que os hagáis una idea ¿Vale? El partido político Que es cliente nuestro A nivel nacional O sea Tiene 250 personas Trabajando en un food suite 250 O sea que Pues son Son ya un buen número ¿No? Bueno pues es un partido político pequeño O sea El PP o el PSOE ¿Vale? A nivel nacional Estoy ya en plan de curiosidades ¿Cuántos perfiles en Twitter? En Facebook ¿Veis? Que gestionan Son partidos ¿Uno por la calidad? No No Mucho más Cada candidato Cada candidato Tiene un Su propio perfil Yo digo perfiles corporativo Perfiles O sea que son del PP O del PSOE Y os digo porque son muy similares el número Del PP Por ejemplo Las personas que pertenecen a cada partido ¿Ah? Las personas que pertenecen a cada partido No, no, pero eso ni los cuento O sea el perfil de Rajoy Eso lo dejamos con Del PP Del PP Corporativo ¿Cuántos 100? 100 250 250 250 ¿En Twitter y Facebook o...? Twitter nada más Yo 400 ¿Cuántos? Bueno ¿Cuántos músicos? Porque es de por regiones ¿Eh? Por regiones Claro Entonces son Un entorno Es un entorno Más o menos aproximado Pero podemos estar hablando De un entorno De 300 perfiles En Twitter Otros Y 300 Y 300 en Facebook Unos 600 perfiles Solo esos dos Son dos redes sociales Sin contar con todos los perfiles De los políticos O sea no puedo meter en Mil o lo que quieras Pero Me refiero a nivel A nivel de Tigo pero De complejidad En la gestión Entonces ¿Qué pasa? Si tú eres un partido político Eres un partido político Y con esto voy O sea que estamos hablando De empresa Y de negocio Pero me da igual Un partido político No es tanto ya negocio Es una institución Pública Podríamos decir Y tal Pero va en la línea De que las redes sociales Son un canal de comunicación Si yo soy Nike Yo busco vender Más Capatillas De deporte Nike Si soy el partido Popular O el PSOE Yo lo que quiero es Interactuar con la gente Vender mi proyecto Mis ideas Entonces es un canal De comunicación Entonces gestión de crisis O sea que es importante Entonces en el caso este Por ejemplo Del PP Dices oye Tú lo que tienes que tener pensado Es que si alguien mete La pata Utilizando un perfil Tenemos que tener un protocolo De actuación Eso hay muchas empresas Que lo tienen muy claro O sea Hay un protocolo Hay una crisis ¿Quién lidera la crisis? Entonces se tienen incluso Muchas veces se define O incluso se redacta un tweet De un post O lo que sea Y entonces se pone Como un borrador Como un borrador Dentro de Hootsuite ¿Para qué? Para que la gente Si alguien va a interactuar Utilice el mismo término O sea los mismos términos O sea que hay Uniformidad En la forma en la que nosotros Respondemos a A gente que está interactuando Entonces tú tienes que gestionar La crisis Y con esto Canarias no tiene crudo Porque tienes que gestionar La crisis ¿Vale? Entonces Otra cosa igual También llamativa ¿Qué creéis que es mejor? Cuando hay una crisis Fuerte Algo O han descubierto Que el presidente De la compañía No es quien dice ser Porque asesinó al tal Y soperó Acá Ojo 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 Que dice Claro Pero es que es el presidente De Repsol ¿Vale? O sea Imaginaros Una situación De eso O sea El director de comunicación Oye ¿Cómo gestionamos esto? Entonces Mi pregunta Mi pregunta Es Si de repente Empieza Otro tipo De avalancha De comentarios De tal Respondemos O nos callamos ¿Qué pensáis? Eso me interesa Yo creo que Si no me lo vayas más Pero uno por uno A ver Reunirse Como pensarte lo bien Que se va a escribir Pensárselo bien Significa tiempo ¿No? Sí No pues no tiempo Sino O sea Reunir el grupo De comunicaciones Y hacer un comunicado Pues en cuanto a eso Yo creo que sí debe haber Algún tipo de respuesta Pero un comunicado O sea Si es en redes sociales ¿Qué hago? Yo hago Oye La gente Twitter está ardiendo Y yo ¿Qué hago? Oye La gente De ¿Sabes? O el equipo De gavete de prensa Oye Vamos a dar un comunicado De prensa Pues deben tener ya una estrategia Para ese tipo de comunicaciones Manual de Moutines Sí Manual de Moutines Vale Bueno en el caso De que el presidente O sea El tipo No sé si no se haya hecho pasar Por el presidente Si la empresa no sabía Que eso O sea Que el tipo En verdad Que estaba haciendo Paso por otra persona Debe decirlo Porque Si ellos no sabían O sea Se están tomando las acciones legales Contra Supongo que Es que todo Depende Esa información Porque Si no todo Es contra Rapsol Y si ellos no se han hecho Exacto Vale Vale Hay más reflexiones Sobre esto Yo creo que tiene que ver Con el tipo de crisis Que sea Si es de Un hombre De ahora Super grande O si es algo Como más puntual Lo manejan Digamos Con la roja de prensa O con medios grandes O trata de manejarlo Con la red O sea Si es un poco Esa me ha pasado Es un poco Es un poco exagerado Vale Vale ¿Alguna otra reflexión Sobre responder a nosotros? Yo creo que Depende Porque Si la noticia es real Rapsol Si tiene que pasar Un comunicado Sobre las acciones Que están tomando Que van a tomar Al respecto Para calmar La cantidad de comentarios Que van a estar saliendo Y si es mentira Pienso que el que debería Dar el comunicado Es el presidente El vicepresidente Obviamente El presidente El de la cara Si Si es falso No es No es el vicepresidente No es el vicepresidente No es el vicepresidente Ya se puede Esto ya se puede Vale Vale No, a ver Aquí Esto Porque os pregunto esto El otro día estuve En Bueno, os lo puedo decir O sea, en Carrefour Pues una cosa O sea, son clientes También Entonces Dando una formación Bueno, pues Vigieron Una consultora Y la account manager Y tal Entonces Estaban como 20 o 25 personas De diferentes departamentos Porque ellos están muy segmentados ¿Sabes? Pues eso Desde De comida fresca O Electrodomésticos O ¿Sabes? O áreas más Áreas más digital O la página online La página web Etcétera Y entonces Salió Salió este tema Pero era un tema En plan real Hablando con ellos Entonces La responsable digital Y ya nos O sea Y hubo un debate Hubo un debate Porque han tenido Algún problema De gente Sobre todo Tiene mucha rotación De gente Que entra a trabajar Y que deja de trabajar Y tal Y entonces Un empleado De repente Igual Les montó un pollo Ex empleado Les montó un pollo Interesante En redes sociales Que no me acuerdo Ahora mismo Cuál era el tópico Pero era Curioso O sea Era Gracioso Cuando lo contaron Y tal Y entonces La estrategia Lo que ellos decían Es Mira En ese caso concreto Decidimos Decidimos Callarnos Que se explote el mundo O sea Decidieron Tomaron la decisión De Oye No No se responde No se responde Ojo Por eso decía En redes sociales Ellos hicieron Un comunicado Dos frases ¿Sabes? De sentimos Es que no me acuerdo exactamente Lo que era El tópico ¿Sabes? Pero decidieron Seguía habiendo ruido En redes sociales Y tal Y decidieron No saltar ¿Vale? Entonces yo ahí Yo os digo O sea Hablando con ellos Así abierta Y se lo comentaba Digo Son estrategias Tú tomas Tú tomas Decisiones Tenéis que tener en cuenta También otra cosa Depende de lo que esté pasando Pero depende del tipo de compañía Que tú seas Por ejemplo Cuando tú eres un retailer Como Carrefour Son muy old fashioned ¿Sabes? ¿Sabes? Carrefour O sea Muy conservadores No les gusta Son súper neutros Si tú miras Cómo comunican En general Son súper neutros O sea Que utilicen Un emoticón ¿Sabes? Vamos El día de la madre Un corazón Nada más Porque No, no Pero está todo súper pensado Quieren comunicar Es un estilo Muy como sobrio ¿Sabes? De interactuar Y educado Pero Entonces Yo creo que hay que tener También tienes que tener en cuenta Eso O sea Cómo Qué empresa es La que lo está haciendo Pero bueno Digo Esto lo digo Como una reflexión abierta Lo de Sé que saltar o no Nuestra La mía Personalmente Yo creo que siempre Hay que Saltar El tema El tema es Que tienes que definir O sea Que responder Respondo A todo el mundo En todas las redes O respondo Simplemente Una respuesta Un poquito más genérica Digo algo O O Luego ya está La otra opción Que es decir Dejo que haya eco ¿Sabes? Entonces Bueno Si quieres lo dejar Yo creo Creo que hay que saltar Hay que Hay que Hay que hablar Hay que hablar Y no pasa nada Es como en el conversación Si tú te callas Delante de otra persona Luego entiendes Como que es verdad O como que Que calla otro organo Que No Pero no siempre Sí Porque tú también Si responde Pues al mundo Hay que hablar Depende Yo creo que Yo creo que En algo importante Sigue respondiendo A hablar más Yo creo que Siempre hay que contestar Porque Pero bueno Esto no me ha afectado A la primera Lo corto Lo que va a pasar A la rueda Lo que va a pasar 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 No estoy diciendo Que Sino que siempre Lo que va a pasar Pero bueno Digo con esto Yo no sé Es una reflexión Es una reflexión Y os digo Que si os cogierais A directores De comunicación corporativa De grandes corporaciones Que estén metidos En digital Y que entiendan De redes sociales Yo creo que Podríais ir un poco De todo Podríais ir un poco De todo Pero bueno Esto quería Oír vuestro Lo que haría es para ¿Qué? Lo que haría es para Sí, vamos Bueno BBVA Este es otro ejemplo También O sea Quien te muestro aquí Y tal Es más o menos Lo mismo ¿Vale? Al final BBVA ¿Qué se habla de Cuando Si tú te pones A monetizar BBVA Habla Al final O sea Que es el mayor ruido ¿Dónde viene? Danilo La mejor liga del mundo Con el mejor equipo del mundo Claro Tienen mucha actividad No Es la liga La liga BBVA Esto es un coñazo Es un coñazo Me refiero A nivel de De marketing Y de redes sociales Para los pobres tíos Que lo llevan Y tal Que lo que sientas Que me llevan Foset Que se salga Que estamos agotados Tío Porque claro El 90 No es 90 Pero Quizá un 80% De las menciones Son liga de fútbol Son juntos En torno a fútbol Ahora se enseñará En un reporte No me detengo mucho más Pero cosas interesantes Con estos desahucios O sea Es acojonante Lo que tienen que Los bancos O sea Cómo tienen que afrontar Todas estas Historias Con el tema de los desahucios Porque además Es un tema Pelíagudo Y muy complicado De muy complicado Gestionar Que yo Y también Esto es curioso Hablando con la gente Del BBVA Claro El BBVA Yo no sé cuántos empleados Tiene Pero a lo mejor No sé 120.000 O 140.000 empleados O sea Pero hablando con ellos El equipo de comunicación Con los directivos Me decían eso Un día hablando El tema de los desahucios Monitorizándolo En la plataforma Y al final Macho Tío Te da una exacción Por trabajar en un banco Nosotros estamos aquí Con las redes sociales O sea Pero como que eres Una especie De asesino O sea Que solo piensas En cómo Quitar Sacar a la gente De sus casas Y tal Y dices Joder tío O sea Que Entonces Que era Llamativo Y me gustó Porque decía O sea Tenemos corazón O sea Yo cuando comunico Utilizando el perfil Del BBV Y estoy Joder Yo no soy el directivo Yo no soy el tío Que gana Una noche Yo pongo mi salario Tío Estoy pagando mi hipoteca Joder Yo entiendo Tío Que es una historia Entonces yo Intento comunicar De corazón O sea Que Oye Pero claro El tema Cuando entiendas Comunicar de corazón Utilizando El logo Del BBV Detrás O sea Es Entonces Es difícil A veces O sea Cómo Cómo gestionas O gestionas Bueno Y luego El tema global BBVA Compass Pues no lo sabíais Y tal Patrocinando la liga de fútbol En Estados Unidos Campos de fútbol Y tal ¿Sabes? Perdón Bueno Este es un ejemplo También muy chulo Que esto lo cerré con ellos El año pasado Con Inditex O sea Inditex En la carceleta Massimo Dutti Por ejemplo Bueno pues Este es otro Otro ejemplo Curioso De De organización social Organización social Young Fashion Es la marca Que utiliza Inditex A nivel Global Para temas De reclutamiento De 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 contratación De reclutamiento De reclutamiento Joint Fashion Entonces Os aconsejo Que le echéis un vistazo Miráis vídeos en Youtube Y tal Entonces al final Es vender la imagen Es Oye tío Yo quiero ser dependiente De Zara Es que me mola O sea Es que Te siento es diferente ¿No? O Massimo Dutti Oye Yo soy De al trabajo A Massimo Dutti O sea Es que Soy un triunfador ¿Sabes? Si estoy en una tienda De Massimo Dutti Y tal Es que además Van vestidos Ahí cojones Unos trajes Super Buenas pintas Tal No sé qué Está muy bien Claro Entonces el tema El tema es No dejas de ser Un dependiente En una tienda O sea No es muy No requiere mucha cualificación Pero Lo que hace la marca Por detrás Mucho a nivel De redes sociales Es Es vender Es llegar A la gente joven Y venderles Una imagen Y una idea ¿Sabes? De Coño Joint Fashion Joint Fashion Si yo voy a estar En la tienda Macho Ahí Dependiendo ¿Sabes? Vendiendo No, no Joint Va a ser parte De Entonces Pero a lo que voy con esto Es eso O sea Que desde recursos humanos Lo que también se hace Es decir Oye Es interactuar Con la gente O que si tú tienes Puedes trabajar Para H&M o Zara Que digas Para Zara De cabeza ¿Sabes? O para Massimo Dutti Y Mango Para Massimo Dutti Por supuesto Vamos Mil veces antes que Mango Bueno Entonces Nada Vamos ya Al final Y luego ya Entramos Porque Normalmente Esto es de locos Tío Nos vamos Vamos a ver Bueno Luego esto Bueno Oye Pero no está Aburriendo mucho Social Intelligence Entonces Esto ya Ahora ya Entramos Entramos ya En el tema personal O sea Yo estoy Absolutamente Enamorado Hemos hablado De redes sociales Entornos empresariales Y tal Entonces Después de llevar Un tiempo O sea Yo estoy Absolutamente Enamorado De este tipo De herramientas ¿Vale? De este tipo De herramientas Aquí ya Hablo más de herramientas Es entender Es la escucha Es escuchar Lo que se comenta Ahí fuera Ya no son redes sociales En blogs Forums Para Joder Dios Si yo soy una marca O si soy la policía Soy la policía Yo quiero Ver Que gente Está hablando Sobre El término Ro O sobre El término Delito ¿Vale? Entonces Digo Es que es El gran hermano Y está en tus manos El gran hermano Tú eres El gran hermano Es que es genial Entonces El tema El tema es Si yo soy una marca Poder monitorizar Mi marca Monitorizar Si soy Massimo Dutti Voy a monitorizar A Mango Si soy Mango Monitorizado Al Massimo Dutti Pero ya no solo eso Sino que Mira esto es un ejemplo Esto es un ejemplo De dos escuelas de negocios Lo que pasa es que no se ve ¿Se ve? No Es SIG Es SIG Es SIG Es SIG Y el Business School Es SIG Y el SIG No lo saco Porque lo creé ayer Pero entonces No ha cargado bien Nada Tos y tal ¿Vale? O sea Tiene pocos datos Recogidos ¿Vale? Entonces vemos aquí Que la última semana 1300 menciones En el Instituto de Empresa Sí 589 ¿Vale? Entonces Distribución a nivel de plataformas Temas de sentimiento Temas de sentimiento Distribución a nivel de idioma No os preocupéis Que ahora Voy a abrir la plataforma Y lo vais a ver en vivo Vais a ser El gran hermano Entonces Y luego Ah Entonces lo interesante Lo interesante aquí Cuando Él digo Monitorizar Y claro Digo Si ya eres una persona creativa Eres una persona creativa Con imaginación Y tal Yo te cuento Que tú puedes escuchar Mira Es que me interesa Porque ahora hasta Me podéis echar una mano Para sacar ideas Si yo soy Un Un Mira También os cuento Ya Ya me abro absolutamente Ahora estoy en varios proyectos Con todos estos números Que estoy mencionando Mango Mascuti Con Portefiel Grupo Portefiel Con Springfield Vale Si Si yo soy un retailer Como ellos Y me viene alguien A vender una herramienta Para escuchar En redes sociales Blogs Incluso en sitios De matices Etcétera Entonces Si vosotros Fueréis los vendedores Y me lo tuvierais Que vender a mí Que me diríais Oye Mira Máximo Dutti Es que tú con esto Puedes monitorizar Y entonces empiezo yo Puedes monitorizar Tu marca Y digo Joder Eso está genial Macho Eso está genial O sea Que pueda saber Lo que la gente dice de mí Y Lo que dicen de mí En la última semana El último mes O el día Veinti Lo que sé El día siete de mayo Hicimos tal campaña Concreta O sea Puedo entrar Y ver lo que se comentó El número de menciones Negativas Positivas A nivel de plataforma Entonces Monitorizar mi marca ¿Qué otras cosas Me venderíais Para que Me aportarían valor a mí? Te puedes comparar Con la competencia A ver cómo está diciendo Esa es directa ¿Qué más cosas? Tendencias De moda O sea De moda De gustos De tiempo No sé Lo que opina la gente Lo que quiere De moda A lo mejor Todo el mundo Está diciendo Que la blusa Negra Que está En mango Le encantaría En amarillo Y tal Imagínate Y tú puedes verlo Y a la semana siguiente Tendrá con tu tienda Eso es genial Eso está genial Ahora volveremos a eso Porque eso Estoy enamorado De esa idea Yo iba a decir algo Si era como Adaptar la campaña Escuchar lo que la gente dice De tu marca Y adaptar la campaña Que tú tienes Vale Monitorizar campañas Monitorizar campañas O adaptar tu campaña Antes de lanzarla A lo que ves Eso está genial O sea Monitorizar una campaña Es perfecto Oye Yo me estoy gastando una pasta Haciendo ruido O en tal campaña De Zidane Con mango Es genial Pues vamos a utilizar Oye Venga Vamos a utilizar Menciones De mango Y Zidane Juntas Tráemelas todas Genial Genial O el hashtag Que estoy utilizando Para esa campaña Está genial ¿Alguna otra idea? Optimizar Otras decisiones Y bueno Vas a aumentar las ventas ¿Tú tienes Tu información? Sí No, no Eso es absolutamente Eso Pero eso diría Es más como Es la consecuencia Pero yo iba Así como A temas Más concretos Entonces Vuelvo un poco A esa idea A la idea De Tú has hablado De tendencias Yo no Sería como Incluso Más Sencillo En la aproximación Y son cosas Que he pensado De hecho Yo lo voy a enseñar Y ya saltamos A la plataforma Entonces Pero vamos Básicamente Es eso Os digo Yo aquí voy a enseñar Yo no vendo Nada que vender Me encanta Porque no compráis O sea No compréis Este tipo de plataformas En este momento Es otro formato Pero Entonces Dejadme que Esperate Que entre Carlos Sí Ah no Esto es aquí Pero Abajo Ah no Vale 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 Bueno Lo estáis viendo aquí ¿No? O sea Esta es la plataforma Esta plataforma Pero voy a Esto en concreto Para aquí la idea Es básicamente Lo que hacemos Es Yo meto aquí Lo que llamamos Keywords O sea Palabras Claras Para buscar Que además Tú puedes coger Y decir Oye tráeme Que contenga Mango Y Zidane ¿Vale? Mango y Zidane Y que no contenga La palabra Pantalón Es decir Puedes empezar A hacer todo tipo O que contenga Más digital Y además Esto O esto O esto Y que no contenga Esto Esto Es un poco La idea ¿Esa aplicación Despaga? Ah ¿Hay una versión gratuita De esa aplicación? No Ni un pre-trial Pero por eso se llama Uber Y no se llama Hootsuite Si se llamara Hootsuite Tendría que ser Gratudito Y tal Ah Pisa en el cable Saltar Bueno Pero mejor Al andar Se quitará Ahí Ah No Mira Sí Ahí Ahí Vale Entonces La idea La idea es Eso Yo puedo buscar aquí ¿Cuál es la idea? Este tipo de plataformas Y no es Uber Os puedo decir otras Brandwatch Netbase Que no conocéis ninguna empresa Porque no son muy conocidas En medios de usuario Joder macho esto Bien Ya Ya Vale Entonces me tengo que ir aquí Para el problema El problema El problema Bueno aquí bien Vale Entonces El tema es Yo puedo buscar lo que me dé la gana O sea Es algo que La plataforma Por cierto Funciona en 55 idiomas Es decir Puedo buscar lo que te dé la gana Lo que quieras Entonces En la plataforma Le da igual que ponga ferroviario O sea Lo que busca son letras O caracteres juntos Ya está Entonces ¿Eso qué significa? Que puedo buscar el hashtag ¿Sabéis la consulta que se hizo en Cataluña? El 9N 9 de noviembre Sí Lo tema de la independencia Y tal Pues eso Lo tengo creado aquí arriba Entonces puse el hashtag ¿Sabes? Con el 9N Y entonces busqué ahí El hashtag sobre el referéndum Y tal Y entonces te pones a monitorizarlo en directo O sea ¿Qué es lo que se está comentando? En España En Cataluña En el extranjero Porque se intentó internacionalizar el conflicto O ¿Qué se comenta en inglés? Entonces claro Empiezas a entender cosas Y dices Esto es genial ¿Por qué? Porque dices Que es llamativo Que el mismo día 9 De noviembre Cuando entró la consulta Dices ¿Por qué el 75% De los mensajes en inglés Vienen de Cataluña? De Barcelona Y dices Pues obviamente Porque La gente que quería impulsar Y no entró en política Ni a él y en tal Vamos a ir español Vamos a ir catalán Entonces Lo que querían hacer era Hacer ruido Con el O sea Con el El tema de la consulta Y la independencia En inglés Entonces eran los propios Independentistas catalanes Redactando todo tipo de tweets Y tal En inglés Para tener más pegada Mucho enganche con Escocia Por ejemplo Muchas menciones que venían de Reino Unido De los caonteras Y dejo Te hace ser inteligente Porque al final No me da igual Monitorizar El 9N O monitorizar Jeans Que va en la idea Con lo que os comentaba antes Jeans ¿Vale? Si yo soy Levy No, pero digo Yo creo que Mango Más inútil Vende maqueros Ellos venden maqueros Springfield También Que es el grupo corte Fiel Vende maqueros Entonces Digo Oye Es que es genial Si yo me pongo a monitorizar Que es lo que la gente Comenta sobre Los maqueros Entonces en este caso Lo he puesto en inglés Pero lo pensaba Digo Si yo soy un diseñador Esta conversación la tenía el otro día Con la gente de Machine Beauty Lo gusto Pero no se lo gusto Claro O sea, reconocer gustos Pero luego tener en cuenta eso Que tú al final Joder Imaginaros ¿Os gustaría ser diseñadores de moda? ¿Qué referencia es útil? Sí ¿Os gustaría? Sí Me gustaría Pues Bueno, pues poder echar la mano Con este tipo de cosas ¿Sabes? ¿Por qué? Porque al final Yo lo que les decía el otro día Estaba sentado con ellos El equipo digital Y yo Mira Cao O sea, tú tienes Equipos de diseñadores Que tienen que estar Constantemente Pariendo Nuevos diseños O sea Tú vas un año Y un mes Y otro año Y tal Y vas a Machine Beauty Y joder Allí nunca No está el mismo pantalón O sea, van cambiando Skinny Slim Ahora se han bot O no sé Todo tipo de O sea Tienes que ir modificando Entonces Claro, llega un momento Que dices Joder Yo como he enseñado ¿Qué coño? Por supuesto Viene en la campana Y tal ¿Sabes? Otra vez ¿No? Estaba hasta el pitillo La campana Todo eso Estaba al pitillo Y tal Pues ahora ya Pues ya se empieza a abrir Un poco Y termina Entonces ahora Seguro Dentro de un año y medio Dos años Todo el mundo Con campanas Entrando ¿Sabes? Entonces Pero claro Si tú eres diseñador Además tienes que hacer cosas Que gusten Que gusten a la gente O sea Que gusten a la gente Que lo empiecen a optimizar Y tal O sea Que vaya empujando ¿Sabes? A otros diseños Que vienen por detrás En la misma línea ¿No? Entonces Yo decía Si yo soy un diseñador Y a mí me das acceso A poder monitorizar Redes sociales ¿Por qué? Porque las redes sociales Son un canal de comunicación Entonces la gente Expresa cosas ¿Vale? Entonces ¿Qué dice la gente Sobre botones grandes? ¿Por qué? Porque Porque es que soy más inútil El diseñador es más inútil Soy un tío muy trendy ¿Eh? Y muy bueno en diseño Y entonces Es que voy a poner de moda Los botones Botones grandes ¿Eh? Entonces De repente a Maru Pones algo de moda Y todo el mundo Con un botón grande Así Entonces Pero lo que voy a Si yo quiero diseñar O si me ha ocurrido esa idea Digo oye ¿Por qué no Me pongo a monitorizar Lo que la gente comenta Sobre los botones? Pero no solo eso Sino que además Digo es que es muy importante Un botón grande Pero ¿Qué me decís del color? ¿Qué me decís De un botón grande Color magenta? ¿Sabes? Entonces Tú puedes empezar A monitorizar cosas Y eso Eso que es abstracción Eso es Te abstraes Tú Tienes capacidad De escuchar Pero lo que necesitas A veces Es No quedarte En cosas concretas Sino Separarte un poco Abstrae Ir a ideas Un poco más Como más globales Más abstractas ¿Sabes? Que te puedan ayudar En el nuevo Entonces Puedes soltaros este rollo Creo que a mí me apasiona O sea Porque creo que se puede sacar punta Y aprender muchas cosas Y tal Os enseño como Y creo que Me voy a sentar Porque como está aquí de pie Diez minutos Bueno Me siento un poco raro así Pero a ver Espera un momento Esto está sin enchufar ¿No? El botón Está No, es que está El otro Está ¿Está reconocido aquí? Sí, sí, sí Bueno Vale Entonces Bueno Escuelas de negocios Es un poco más aburrido ¿No? Entonces Mira Podemos entrar aquí Mira Os voy a enseñar Una Bueno El fútbol también No 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 he visto pasión En vuestros Bueno Mira Política Política Estáis al tanto De lo que Ahora Las elecciones Pablo Iglesias Podemos Yo como estoy en Londres Pero con esto O sea Tengo Totalmente enganchado Y tal Entonces Pablo Iglesias ¿No? Entonces Como veis Es que yo creo Nos aprecia Sí Ahí O sea Son búsquedas Muy sencillas Las que yo tengo Aquí creadas Es que no hay internet De ahí Con el cable El cable De conexión El de red De red Creo que ahí está Niño Pero Este año Gracias a vos Aprender aire Vale Es canal conectado Pero no No, no está Ya Ahora sí Ahí estamos Ahí estamos Entonces A ver Aquí yo puedo hacer Búsquedas Como veis arriba Searching for Pablo Iglesias La búsqueda Esta me la creé El 10 de septiembre Del año pasado Entonces Es una búsqueda Sencilla Ya está No me complico la vida Pero meto Lo que mencioné Pablo Iglesias No voy a tocar La forma en la que Se hace la búsqueda Para enseñaros Porque son cajetines En los que No tienes que Y luego otra cosa importante Yo soy nulo A nivel técnico Como veis Cuando había hecho Lo del cable Ya me pongo nervioso El ratón No digo Por favor Ven y ponlo Entonces ¿Qué es lo interesante De una plataforma De este tipo? Que un torpe Tecnológico Te puedes meter Y es muy sencilla De utilizar Lo puedes hacer De forma Lo único Es que la tecnología No funciona Carlos Esto ya Lo de arreglar Internet Es refresca Conecta 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 ¿Perdón? ¿Perdón? Sí Sí La plataforma Es como Es Uberview ¿Por aquí en la que Abojo? No, no Entonces Os cuento la historia Esta fue una plataforma Que compró Hootsuite El año pasado El año pasado Uberview Generalmente Es rumana Es una empresa Estaba basada En Bucarest Entonces hicieron Un benchmark De herramientas En diferentes Países Estados Unidos En diferentes sitios Y tal Y vieron esta Entonces Se le hicieron a comprarla Y yo creo que Ha estado muy bien Porque Luego nosotros Hootsuite También hace Partnership Con otras herramientas Que son incluso Más herramientas De analítica Hechas por analistas Para analistas Que eso ya es Claro Efectivamente Entonces Que ya es meterte En data mining O sea Búsquedas mucho más Complicadas Y más Más difíciles De hacer Pero que al final Es buscar una aguja En un pará Entonces Puedes buscar cualquier cosa Que se mencione Y tal Entonces ¿Cuál es la idea Con Uberview? Es muy potente Porque O sea Ataca 100 millones De fuentes O sea De cara a traer información O sea Que es muy Es sólida Pero sobre todo Es como veis O sea Tú ves esto Y dices Me mola Ahora veréis Bueno Esto es solo el comienzo Ahora cuando yo voy ahí Vamos Pues eso termina Haciendo la ola Con No Pero el tema O sea Es de fácil uso Y luego puedes Aplicar filtros Realmente solamente Los tweets O solamente Los blogs Pero con un click Y por ejemplo Os enseño Os cuento los ejemplos Si veis aquí abajo Oye lo siento mucho Pero Me voy a comer un chicle No Es que tengo un chicle Es que estoy ya Está normal Ya no ¿Quieres más agua? ¿Pero más agua? No Ahora Me queda un poco ahí Rabio O sea Queda un poco feo Lo del chicle Pero ahora Perdón Estamos aquí Ya Bueno Entonces Aquí Y si veis abajo Veis ébola 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 Esto me lo cree Cuando surgió la crisis De ébola O sea El brote de ébola Me lo cree Pues era increíble La primera semana Bueno El primer mes De repente 40 millones de menciones Es un volumen brutal Bueno Pues la plataforma Tenía capacidad De decir Oye Tráeme las menciones Sobre ébola En español O sea Haciendo un clic Clack O sea Le das Clic Y tener Pues te traigo 5 millones 400 mil menciones O sea En un clic En un segundo O sea Que eso es O sea Está muy bien Desarrollado Sobre el HTML Bueno El tema Un poquito más tecnológico Pero bueno Esto es fácil uso ¿Vale? Entonces Aquí estamos Pablo Iglesias Lo que tenemos es Número de menciones ¿Vale? 136 mil Por defecto La plataforma Es un de entre mayo Aquí El 15 al 21 de mayo 15 al 21 de mayo 137 mil menciones Entonces Por defecto Cuando yo entro en una búsqueda De aquí de la izquierda Me trae la última semana Si yo En vez del 15 de mayo Al 21 Digo no Tráemelo Para el último mes Del 15 de abril O perdón Del 21 de abril Al Espera Del 20 A ver Del 15 No No te lo he Lo conseguiré Del 21 Al 21 ¿Vale? El último mes Lo que veis Aplica un filtro Y en un momento Raca ¿Es que eso es en Twitter? No No A ver Como veis Estos son 542 mil menciones Para el último mes Y tenemos 513 mil Twitter 8700 Sitios de noticias 7900 Logs 7400 Facebook ¿Por qué Twitter Tanto Twitter? Pues obviamente Porque Twitter es la red social Más pública La red social Más pública Es la que Te va a atraer Siempre Entre Un 80 Un 90% De las menciones Tienen de Twitter ¿Qué es lo interesante de Twitter? Que Twitter es el chivato Si pasa algo en Instagram Que no monitoriza la plataforma Y es interesante O hace ruido Al final Va a derivar a Twitter Termina en Twitter Todo termina en Twitter Entonces Esta es la idea Entonces Yo aquí tengo Tigo por volver ¿Qué sabes? Volver a la última semana Del 21 O sea Del 14 al 21 ¿Vale? Tenemos 151.000 menciones Luego tengo aquí O sea Los picos de actividad Que esto es chulísimo ¿Por qué es tan genial Lo de los picos de actividad? Claro Cuando te sientas con una empresa O un partido político De repente Y lo haces en tiempo real Aquí ya veis que estamos entrando por horas ¿Vale? Y vemos los picos ¿No? Y dices coño Pues el día 17 A las 8 de la mañana 4.600 menciones Si yo soy El secretario O el director de campaña De Podemos Yo sé lo que está pasando Y lo que ha pasado Pero Pero claro Si yo Soy el director de campaña Del Yo que sé Del Partido Nacionalista Vasco Yo digo ¿Qué coño ha pasado con Pablo Iglesias? Pues yo lo que hago aquí Cuando veo el día 17 Si yo me vengo Veis aquí dos botones Métricas Y menciones Pues métricas es La parte más global O sea Tenemos aquí Toda la información global Que ahora seguiremos Y luego menciones ¿Qué es? Es el chorreo de mensajes Aquí tenemos Tenemos los 153.000 mensajes Si quisiera ¿Vale? Entonces ¿Qué viene? Y además En tiempo real Entonces Hace dos minutos Hace dos minutos Se ha publicado esto ¿Vale? Entonces Claro Y además Luego tienes aquí O sea Lo que haces es Veis que tenemos aquí Diferentes O sea Mucho tweet ¿Vale? Se ven aquí Se ve el logo De Twitter A ver si nos aparece ¿Qué significan Esos pedacitos Que nos toñan? Eso es el Esto es el bridge O sea Dependiendo de los De los seguidores Es el alcance Que pueda tener La noticia Entonces bueno Aquí es que ha habido Mucho ruido Hace poco tiempo Entonces por eso Me viene tanto Tanto mensaje En Twitter Pero quería enseñaros Pero ahora da igual Me vengo Si yo me vengo otra vez A las métricas ¿Vale? 151 mil Y digo Vale Muy bien Todos los tweets Pero yo lo que quiero ver Son blogs Porque tienen Reproducción Hago clic en los blogs Me recalcula los datos Y si me voy a menciones Solo me traen los blogs Entonces claro O sea Es como A ver Pero aquí ¿Qué ha pasado? Explícame Y entonces Haces el clic Y te vas Y lo tienes Entonces Y luego A nivel de Temporalidad Que está muy bien también Es decir Oye Si yo vengo aquí Que el día 17 Ha habido un pico de actividad Y tengo 136 mil menciones Si yo me meto Aquí en menciones Hasta que llegue Que está en la hora de scroll O sea Me quedo aquí dormido Joder macho Y entonces al final Dentro de todo Solo es diablo Claro Entonces El tema es que lo que haces es Dices Oye Vámonos al día 17 Y entonces Doble clic en el día 17 Y ya tenemos 24 mil Que no es tan mal No es tan mal 24 mil menciones Pero bueno Ya por lo menos Bueno Luego tiene otras cosas También la plataforma Que nos enseña Picos de actividad La propia plataforma Lo que hace Es decir Oye Ojo Pico de actividad De repente Hay un 500% De incremento De menciones negativas En twitter Para Pablo Y gracias Entonces te lleva A esa hora En la que he ido El pico de actividad Esto es más Es más Si entras Para buscar Qué es lo que pasó Este día Y tal ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que luego también Puedes decir Oye Si venimos a las métricas Tenemos 24 mil menciones Además decimos Ah mira Esto fue El día 17 Ah bueno Lo habíamos visto antes A las 8 de la mañana ¿Qué es lo que pasa Normalmente Cuando hay un pico De actividad Brutal Por la mañana Con un político O con un pico Y te ha Por la de la En la entrevista En el cámarco Una declaración ¿Una? Una declaración Es que haya hecho Por la mañana El día anterior Entrevista De Carlos Herrera En una entrevista O sea Entrevistas En la radio O sea El tipo de entrevista En Radio Nacional O en la sed Y entonces A raíz de ahí Se monta ¿Sabes? Empiezan a darle Allá al ventilador Y tal Normalmente Suele ser eso ¿Vale? Entonces Más cosas Más cosas que tenemos Aquí para ver Tenemos Luego tenemos La distribución De niveles de plataformas Que ya también Os he enseñado un poco Si quiere ver sitios De noticias Etcétera Entonces También aprovecho aquí Podemos filtrar Por fecha Podemos filtrar Por idioma Que es la fila De idiomas Esto claro Cuando lo ve Mango O tal Y dice I like ¿Sabes? Porque Claro Lo llevan Centralizados De Barcelona Pero al final Dicen Oye Es que esto nos daría Una inteligencia Porque yo lo he visto O sea De repente Para Máximo Dutti Mensajes En árabe De repente En árabe Tú más o menos Ves que es nada Y entonces Porque es un símbolo Y tal Entonces tienes Incluso Cuando te vas al mensaje Si venimos aquí atrás Venimos a las menciones Lo que pasa es que Para polo inglés Es en español Todo Lo veis aquí Bien en Spanish ¿Vale? Pero mira Como es en español Le doy a translate Y entonces me lo lleva Te lo cambia Te lo traduce todo Al inglés No Entonces el tema es que Todo el mundo Se manejamos nosotros En inglés Entonces ¿Qué pasa? Que si tú ves Un mensaje O algo En árabe Pues por lo menos Sabes de qué están hablando Aunque la traducción Sea mala Es una traducción Es de lío La traducción Pero por lo menos Sabes Sabes De qué están hablando Tienes una idea Es una idea ¿Cómo la aplicación Califica el tweet Neutral Negativo Que es chido En palabra Vale Eso es lo Sí, pero Agua el latido No, mira Esto Vale Esto es lo enseñó O mental irónico Pero no, ahora Como negativo Luego Luego tenemos aquí O sea Métricas de compartición O sea 1600 Nikes 1100 Shares 80 de 500 Y tuits Y luego el tema del sentimiento Que esto es apasionante El tema del sentimiento Claro Yo cuando me siento Cuando me siento Cuidado Cuando me siento A vender el producto Cuando llego a esta parte No dejo que me hagan la pregunta Por supuesto No dejo que la hagan Porque lo primero que digo es Oye El sentimiento no funciona Entonces Si alguna vez Queréis ser comerciales O sea Es importante O sea Es Porque ya te lo sabes Es que ya sé Que me lo van a preguntar Entonces El sentimiento no funciona Y entonces Te lo valora Porque después Este tío Es honesto Y digo No Entonces te lo pico ¿Por qué? Porque ironía Sarcasmo Es muy complicado Gestionarlo Ahora bien Ahora bien ¿Para qué sirve el sentimiento? Aquí ¿Cómo funciona? Sentimiento lo primero Palabras Y contextos de palabras Es decir No es lo mismo Que una palabra suelta Que cuando está Junto con otra ¿Vale? No es lo mismo Hijo Que no es lo mismo No es lo mismo Es distinto Entonces El diferente Es palabras Y no textos de palabras Y luego La plataforma Tiene 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 algoritmos Por debajo Que lo que hace Es que Lo que Cuando vienes aquí A la mención De la plataforma Oye Esto para mí Es negativo Cuando se hacen Recortes sanitarios Educativos Es que aumenta La pobreza Y la desigualdad Porque Dice recortes Claro Claro Entonces Ve Términos y tal Y entonces Dices Vale Esto es negativo ¿Qué otra cosa Influye en el sentimiento? Cuando yo me siento Como un medio de comunicación Me acuerdo En un caso concreto Y acá Nosotros con medio de comunicación Es complicado Estoy decidido Oficialmente ¿Por qué? Porque si yo Soy un medio de comunicación Y publico Un tweet Diciendo Fallecen 280 personas Por el brote de ébola Eso Cualquier herramienta Te voy a dar Un sentimiento Negativo Fallece Bueno Encima ya me metes Alguna otra palabra Pero el fallecer Ya suena Y es algo Que es negativo Han muerto Han muerto 280 personas Pero ¿Qué pasa? Que tú Como medio de comunicación Es neutro No, no Para ti es neutro Porque tú Tú simplemente Estás dando Información Claro Entonces ¿Para qué sirve esto? Que es lo que yo digo Cuando me siento Con tal También es cierto Hay otras plataformas Que son increíbles En temas de sentimiento Hay una plataforma Que se llama Netbase Que estos trabajan Con lo que llaman Natural Language Process Que es Processing Que es O sea El procesamiento De lenguaje natural Entonces Pero claro Ya son O sea Formatos Que es increíble Yo no sé Cómo es capaz El algoritmo De reconocer Tercas Que tú lo ves Y dices Que funciona Es que te reconoce La ironía ¿Sabes? Porque es eso O sea Es como lenguaje natural O sea Es capaz De reconocer eso Pero bueno Pocas plataformas ¿Sabes? Que entran en ese nivel Entonces bueno ¿Para qué te sirve el sentimiento? Para Tendencias Ahora te enseñaré el reporte Si tú tienes Una comparativa Entre Pablo Iglesias Artur Mas Rajoy Y Pedro Sánchez Y las vas sacando Todas las semanas Y ves Que de media Te viene ahí El rojo Porque los políticos Les gusta el rojo Es un molano negativo Entonces Y están en un entorno De un 20% Y de repente Tú ves que vienen Un 54% Esta última semana Mariano Rajoy Dices Coño Aquí hay algo Turbio Seguro Y en el caso De los políticos Es más evidente Pero Con una marca Cuando de repente Por ejemplo Conocéis a Adolfo Domínguez La marca de Roma Pues De hecho Ahora Os lo puedo enseñar Porque estamos utilizando Máximo Dutí Adolfo Domínguez Y tengo una comparativa De métricas Entre ellas Entonces De repente Vi Un pico negativo Brutal ¿Esto qué es? Que si no hubiera visto La herramienta No me hubiera dicho Que había algo negativo Pues yo Ni me hubiera parado Pero cuando de repente Ves Y dices Esto no es normal Te metes Y dices Eres Despidos En Adolfo Domínguez Entonces se ha montado El polio ¿Qué pasa? Sí Despidos En Adolfo Domínguez Hace poco Además Adolfo Domínguez Hace unos meses Tuvo otra movida No sé si os acordáis O lo habéis Con el tema Del despido libre O sea Él es partidario Del despido libre O sea De economía O sea Es liberal Es planteamiento muy liberal De la economía Y tal Entonces bueno Pues arriba diciéndolo Y claro O sea Se le montó Un pollo Un torno a mar Y tal Y ahora ha salido El tema de leer Y tal Pero bueno Entonces Pero lo interesante De este tipo de plataformas Es eso O sea Es sentimiento A nivel de tendencia Distribución a nivel de género Pues dependiendo Del tipo de cosas Que estás vendiendo O a quien te estás dirigiendo Por ejemplo Yo Se me ocurre Que oye Si yo soy el ministerio De Hay ministerio de igualdad Y bueno Políticas sociales Por ejemplo Con temas de violencia De género De violencia Entonces dices Oye Pues a lo mejor Me querés amoniturizar En determinados términos ¿Sabes? De violencia Riña Disputa No sé qué Quiero oír lo que comentan Las mujeres Sobre esto Por religiones Por idioma O sea Digo Es que puede ser Mil cosas Mil cosas O sobre terrorismo En el país vasco Vescao Seguimos Esto no funciona aquí bien Porque a nivel de idiomas Por Pablo Iglesias Obviamente es mucho En España Siempre Bueno Un 1% De 157.000 Son 1500 Mensajes En Ah bueno En catalán Terremoto de catalán También Eso está muy bien Aquí en España Me gusta Y luego Distribución a nivel Geográfico 74% De los meses Colombia Bueno Venezuela Un 2% Normalmente Pablo Iglesias Ha habido una de estas Que en Venezuela Me comentaba muchísimo O sea Se me da mucho ruido Y luego No solo eso Sino que yo Si entro aquí Y digo Oye En España Pero en España Pero en España 45% en Madrid Y el 7% en Barcelona Etcétera Entonces Es decir Lo que vas haciendo Es Vas aplicando los filtros Y luego Os voy a enseñar Por ejemplo Vamos a Massimo Dutti Que os encanta Massimo Dutti No sé Por ejemplo Problemática que se da Con temas de escucha Mango Me encanta el mango O sea Hay miles de tíos Que les encanta Como limpio Todo el ruido Entonces al final Es ruido Es lo que llamamos ruido Entonces Pero luego Es interesante Porque te paras A pensar un poco Y dices Oye Si yo puedo hacer Una búsqueda Que no me contenga Esto O esto O esto Digo Pues búscame mango Y que no contenga El mango Un mango ¿Sabes? Entonces Si tú piensas un poco Y dices ¿Cómo se menciona mango? Porque nunca se utiliza Un artículo Delante Nunca se utiliza Entonces Ah bueno Nunca se ha armado La puerta Pero ya Pero ya estás metiendo El Me da igual Que sea la fruta El mango Entonces Bueno Pues Tienes que hacer filtros Massimo Dutti Entonces Bueno Te vas aquí Mira Por ejemplo Ya aparecen muchos Facebook Que es lo que te trae La parte pública Todo lo que es publicado De carácter público Bueno Y luego ya Si tiramos para abajo ¿Por qué os quería enseñar Aquí Massimo Dutti? A nivel Idiomas ¿Y por qué? Y luego Por ejemplo También Massimo Dutti En Rusia Se está invirtiendo Durísimo Con mucho ruido Porque Massimo Dutti Gusta mucho Incluso Bueno También Estados Unidos Entonces Bueno Y luego aquí Tenemos Lo que son Los impactos O sea Potenciales impactos Con luego El trendline Y luego Esto es Genial Esto O sea Para mí Es de Es que es perfecto Tío ¿Por qué mejor Tienes Por favor Se hubiera solucionado Muchos problemas Entonces es El porcentaje De Cada vez que se ha mencionado Massimo Dutti Un 19% Un 19% de las veces Y llevaba 2015 De Bueno Ya te hablan De la campaña En 2015 Y tal Y dices Bueno Si te pones A sacarle punta Hasta puedes sacarle punta A eso ¿Por qué un 19% A veces Se ha mencionado El 2015 Porque a lo mejor Massimo Dutti Está buscando Que se hable De 2015 O los retailers Busca Que se mencione En el último año ¿Sabéis para pensar Eso? No entiendo Eso es que En el 2015 Esa fue la cantidad De Lo que aparece En el tweet En los mensajes En los mensajes Es Un 19% De las veces Que se mencionó Massimo Dutti Un 19% Aparecía Aparecía En 2015 Junto con Massimo Dutti Aparecía En 2015 Zara Claro Zara Un 12% De las veces Entonces ¿Qué es interesante? Dices Oye Yo como Inditex Me interesa Que se relacione Zara Con Massimo Dutti Esto podemos Si fuera más pronto Montamos un debate Porque es interesantísimo Pero no Lo vamos a hacer Vale Summer La Fashion 4% Que guay Pero ¿Qué es lo que? H&M Bueno Sabes que es más Un pedido Lo que es interesante Es que yo tengo En inglés 36% De Massimo Dutti 28% De las menciones En español Cuando yo aplico El filtro Además de que si me fueran Menciones Solamente veía Las que están En castellano En español Mapa de conversaciones En el idioma Porque es muy interesante Lo que se habla Sobre Massimo Dutti En español Ves que ya se han mencionado Un 7% Moda Verano 6% Rosa Bla 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 Pero ya dices Vale Esto Esto ya es No a más Tío Porque la verdad Es que la verdad 19% de la verdad Es en ruso Tío O sea Había de un mapa De conversaciones En ruso Prometo que no lo he hecho Nunca esto No Es de italiano Ah He tenido un italiano A ver Spanish Ah es italiano Si, si es verdad Es italiano Es de ruso Lo que pasa es que tendrá Pocas medicinas A lo mejor ya no me trae el mapa Ah si Que para aquí os parece Ah entiendo perfecto Ahí Vale Entonces bueno Aquí ya no No me detengo No me detengo Mucho más En esto Lo voy a O sea Podéis Plorar De vuelta Y luego Entonces Oye yo creo que Un de Carlos Debería comprar De verdad Sí No estaría mal Imagínate La de clases Que podías dar O sea Retorejando Ah si Entonces bueno Y luego Luego Otras cosas Que os quería enseñar Ya no solo Lo que Lo que Términos Que se comentan Y tal Sino que Lo que está muy chulo Es que yo tengo acceso A señales Las señales que os comentaba Es Las señales son Espera Los voy a enseñar Los cuatro tipos De señales Te localizan Influenciadores Influenciadores Que son Pues tipos Que tienen Un alto número De seguidores Que hablan de De la keyword Me hablan de Pablo Iglesias O me hablan de Massimo Dutti O me hablan de Noveno O tal O Y esto es lo interesante O alguien que tiene Sesedores en Twitter Esto es un ejemplo concreto Una Se montó también Una buena En Londres Con Tiefel Es de Transport For London Que es Como La MIT De aquellos autobuses O sea El transporte público De Londres Entonces Típica Una chica joven Con un niño En un carrito Va a subir A un autobús Pues antes De que Pusiera el carrito Arrancó El conductor En un autobús Se cayó Entonces Cogió A la chica Y entonces Tenía muy poquitos Seguidores Pero Cuando Un druid ¿Sabes? Una roba Tiefel Diciendo Gracias al conductor De la línea Tal Por arrancar Y caerme Al suelo Con mi bebé Y tal Entonces Claro De repente Eso es carne A veces es carne fresca A los medios de comunicación Que se encanta La carne cruda ¿Sabes? Porque ya la cocina De ellos Y tal Entonces Basta que Algo así Un poco sensacionalista Es decir El Tiefel ¿Sabes? Transportes de Londres Vamos a atacar Al alcalde Por supuesto Y tal Son unos No tienen en cuenta Las pobres Chicas que van con el carrito Y el niño O cosas de este tipo ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que en ese caso concreto Una plataforma Es capaz de detectarte Como influenciador A esa persona Que en teoría No sería influyente Para Tiefel ¿Vale? Pero en ese caso Sí Claro Pero en ese caso ¿Por qué? Porque ha tenido Mucha viralidad Envía un tuit Mencionando a Tiefel Y empieza a ser Retuiteado Retuiteado Viralidad Tuit Y entonces ¿Qué pasa? Que al final Dices Oye Esa persona Es influyente Para tu marca Vale Y luego Menciones No me detengo Esto va Más encaminado Cuando utilizas inglés Sobre todo Pero luego Picos de actividad Picos de actividad Esto es genial Esto es genial ¿Para qué? Mira por ejemplo Sirisa Lo monitoricé Sirisa es el partido griego Sí Del gobierno Pues con las elecciones Las elecciones Las elecciones griegas Yo o sea Dije Voy a monitorizar Y luego Y además hice una búsqueda Interesante Tengo una búsqueda Que es Pablo Iglesias Y Y Cifras Quiero todas las menciones En las que salgan juntos ¿Sabes? Entonces Tengo una búsqueda Por ahí Es que me he acordado Porque no está aquí Lo de Sirisa Pero bueno Para ver un poco Cómo funcionaba La campaña Las elecciones Bueno Da igual Entonces Vamos a monitorizar Mira Canarias Canarias Al paz que no sé Esto lo tengo Bueno Entonces mira Te viene aquí Canarias Hace dos días Un pico Del martes A las 9 de la mañana 131% De incremento de actividad ¿Por qué? Por la herramienta Va teniendo en cuenta El número de dimensiones A lo largo del tiempo Entonces cuando de repente Detecta un pico Te lo manda Un espacio De actividad ¿Y qué significa esto? Que como tú eres de Canarias Sabes que ¿Qué pasó el martes A la semana Tú lo sabes Porque eres canario Pero el resto Pero el resto No lo sabemos Pero nosotros no lo sabemos Porque somos de Baleares Y entonces llego aquí Y cuando yo le doy a review Me lleva a esa hora De ese día En concreto A ver qué pasó Entonces claro Y dices Joder tío I've got the power Porque Claro no Porque Claro no Al final Te puedes enterar De todo Y luego Y luego otra cosa interesante También Dentro de las señales Y con esto ya Ya termino 5 minutos Es Ah vale Es Lo que llamamos Top stories Que Top stories Es Medios de comunicación Blogs Sitios de noticias Mencionando La palabra clave Corregionante Entonces Eso está muy bien Porque al final Digo Oye si yo soy MáximoUti O sea Quiero saber Y sobre todo Y que han tenido viralidad O sea Que se ha publicado Algo en alguna web O algún sitio online Y entonces eso Se ha derivado En redes sociales Y ha tenido viralidad Entonces Oye Te lo sugiero Como una top story Entonces Yo vengo aquí Mientras Pues yo que sé Tenemos Mira La razón.Rajoy Para Rajoy Pues hace 25 minutos Vuelve a llenar La plaza de toros De Valencia Pues entonces Ya lo que hace Es pinchas Te vas Ver la noticia ¿Vale? Entonces Y te vas allí Y lo ves Y luego Lo último ¿Qué es lo más Qué era lo más Importante Para los directivos A nivel de redes sociales? La necesidad Más importante La organización La organización Efectivamente Muy bien Ideas Tres ideas Pero claras Entonces Organización social O sea que no sean Compartimientos estancos Luego Aspectos relacionados Con analíticas No basta con hacer Muchas cosas Sino que Tienes que entender Lo que estás haciendo Y cómo impacta En el negocio Entonces Es una analítica Y lo tercero Es que Ude Tiene que comprar ¿Y Ude Ude? ¿Y Ude? Entonces aquí En relación Con la analítica Tenemos los reports Entonces ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y entonces Esto es que No hay nada Porque Si yo Yo monitorizo Diferentes cosas Lo que Lo que puedo hacer Luego es Oye Me lo voy a Mira Se ve súper mal Pero se ve Todo tranquilo Estamos acostumbrados Vale Nosotros ya vemos Si me trae mención Entonces ¿Qué es lo que yo hago aquí? O sea Me he traído Oye Traeme las Las menciones Traeme las menciones Para Massimo Dutti Y a Dorf Ominger Para el último Para el último mes Para el último mes Lo está trayendo ¿Vale? Entonces 6.000 menciones Massimo Dutti Adolfo Ominger Como veis Está bastante Barney a la par Igual que Real Madrid Barcelona Luego hay otras marcas Que no Pero que es interesante Entrarme también El reach El alcance Y me dice Que Oye ¿Por qué Adolfo Ominger Tiene 35 millones De impresiones Y Massimo Dutti 16 meses 16 millones Pues básicamente Lo que me quiere decir Con esto es Si con el mismo Un número de menciones Tienes mucho más impacto ¿Por qué? Es porque la gente Que está mencionando Tiene mayor alcance En el caso de Adolfo Ominger ¿Por qué puede ser esto? Estoy pensando yo Ahora mismo Por el tema del despido De ¿Quién nos ha mencionado Los medios de comunicación? Los medios de comunicación Tienen mucho seguidor Y tienen mucho mayor alcance Pero estoy pensando Seguro si entramos A escarbar Luego El tema de sentimiento De media Retweets Luego tenemos aquí Por ejemplo Esto es curioso Y dices Oye Tráeme Porque puedes aplicar Los filtros Y luego te lo puedes Trar aquí Tráeme A nivel global El número de menciones Y veis que Para Massimo Dutti El 23% Es en España Y para Adolfo Ominger El 55% En España Tiende siempre Massimo Dutti Es un poquito más Internacional Que Adolfo Ominger Y como encima El tema del ERE Eso tiene más repercusiones En España No tanto fuera Y luego aquí tenemos Mapa de conversaciones Comparado Que esto está genial Porque comparo Lo que la gente comenta Sobre Massimo Dutti Y lo que la hacemos Para mirar Despido libre Y luego lo que hago Es traerme aquí Me he montado las señales Me las he traído aquí En dos columnas ¿Cómo se hacen los reportes? De forma muy sencilla Tenemos aquí Widgets Añadimos lo que nos dé la gana Yo aquí me he traído Estos dos Pero Pero digo O sea Tú te puedes crear los reportes Con lo que quieras Me trae de dos O cinco Por ejemplo Con bancos españoles En vez de comprar dos Como monitoriza Santander BBV Bank Inter CaixaBank Y no sé cuál Y estos cuatro Pues los traigo Los cuatro juntos ¿No tienes que estar Monitorizando Para que te traigan Claro Yo o sea Todos De los que tengo Yo voy a montar Reportes aquí Mejorados Todos unidos Etcétera Y luego Ya con esto Terminamos Que esto Se nos gusta Porque luego Me gusta la política Es líderes políticos Líderes políticos Entonces aquí Es la comparación Si monitorizo a Rajoy Pablo Iglesias Pedro Sánchez Y Artur Mas Joder Pues no los traigo Todos juntos Y soy el cherry Porque tengo Pues veo aquí Mira 24% Rajoy La semana pasada La semana pasada Tenía bastante más El momento De compadre Rajoy De negativo Entonces bueno Es curioso Luego ves que Artur Mas Está haciendo Muy poco ruido En la campaña Y luego esto Está genial También O sea Ver Lo que se habla Lo que se habla Cada un Y Un poco más Y ya Joder Era un 9 y medio Más o menos No Qué locura Entonces bueno La idea así Recapitulando Es Porque os he contado Muchas cosas Así un poco Un poco de ¿Cómo? Perdón ¿Cuánto cuesta? No quiero vender Por primera vez En mi vida No quiero vender O sea Disfruto Compartir un poco Dato curioso Dato curioso Dato curioso Así como Los otros He invitado El tema digital O la gestión De redes sociales Luego también Otra O sea Una idea importante Es la tecnología Que hay por detrás ¿Vale? O sea Hay mucha Plataforma Mucha aplicación Que Vale Pues que al final Ayuda Porque está muy bien Tengo una estrategia Y tal Vale Pero luego Esto tengo que llevarlo A la práctica Entonces necesito En el caso concreto Nuestro Pues con Con Hootsuite Con Uber Yo creo que Cubrimos ahí muy bien Y de hecho Pues digo Tenemos mucha empresa O sea Que trabaja Con nosotros Yo creo que es importante Entender Las redes sociales Cómo funcionan Y luego A partir de ahí Pues eso Esa Definir estrategias Y luego ¿Os gustaría Alguno Esto es una pregunta De una abierta Que es al terminar El máster Trabajar Llevando Redes sociales En alguna Corporación En alguna gran corporación ¿A quién le hace Mucha ilusión eso? Mira tú O sea General eso sí Le gusta ¿No? Sí Claro Entonces el tema Esto es un mensaje Clarísimo Importante Y os diría De cara Incluso a hacer Entrevistas De trabajo O tal Es No sentarte Y dar Como decimos La chapa Sobre Es que me lo sé Todo de Twitter Y de Facebook Buah O sea Y Pinterest Están y los pins No Si tú te sientas Obviamente Eso es Es una commodity Se supone Que eso será Por supuesto Que lo sabes El tema es En una empresa Es hablar De negocio O sea Cuando tú te sientas Con alguien Te está entrevistando Es decir Es que Me encantaría Trabajar en una posición De este tipo Porque Me parece que A través Vía redes sociales Es una oportunidad Para la empresa De generar negocios De forma clara Mediante la generación De tráfico O sea A ver Tampoco hay que ser Un pedante Y un repollo Cuando se hace una entrevista ¿No entendéis? Pero Pero que se os vea O sea Que Que sois capaces De explicar Un poco Cómo Podéis ayudar Al negocio Gestionando Redes sociales No que sois Los más listos De la clase Utilizando Redes sociales Porque eso Al final Cada vez Tiene menos valor O sea Lo que tiene valor Es lo Y Y con esto O sea Ya Es que ya Me ha dado el millar Tío Desde la chapa Y nada Bien Muchas gracias Gracias